Jueves 31 de agosto, 21 horas, y parto un nuevo capítulo de la zona. Oye, por fin se acabó agosto, qué eterno el medio mío, ¿y cuándo pagan? Parto con ella, el día de hoy, de Lentes, Adriana Barrientos. ¡Bravo! Continuamos con nuestro Manuel González. Seguimos con la única, Dani Aranguiz. ¿Quién copió aquí en Hugo Valencia? ¡Hugo Valencia! De veras que no está la Ceci. Lo presento inmediatamente a él entonces. Hagan bulla, sigan haciendo la misma bulla de adelante. Porque en Transcendidas Unas Estrellas, Mario Velasco. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Con toda la energía. ¡Guapo! ¿Cómo están, mi amor? ¡Ven a Chupete! ¡Chupete! ¡Chupete! ¿Cómo están, compañeras? ¿Cómo están, compañeros? Aprovecho de presentarlo a él rápidamente. ¡Chupete! El hombre que todas las noches nos da la bienvenida con ese entusiasmo, con esa energía, con mucha información, porque es el editor periodístico de este programa. A la vanguardia en lo que a moda se refiere. Con ustedes el aplauso para Pablo Ignacio Candia. ¡Bravo, Pablito! ¡Todo ya me pela! ¡Acaparando portadas! Ya vienen personas muy injerentes del espectáculo nacional a hablar algunos programas de este canal y me van creyendo que al que pelan ahora es a Pablo Candia. ¡No! Me parece muy bien. Que nos dejen descansar un ratito. Muy que me peló la Chiqui Aguayo en el Not News. Estuvo Chiqui Aguayo acá, en el programa de Nicola Raín. ¡No te puedo creer! Y se fue en picada contra el señor Candia. Pero Pablo Zucca. ¿Están seguros que fue contra Pablo? ¿No fue contra ti, Marito? ¿Contra la Dani? ¿Contra Luco? ¿Contra Manu? No, si yo hablé con ella. ¿No se me metió en la Chiqui? Sí, sí. Ayer, ayer a la tarde cuando hizo... ¿Qué hubo que tú pensabas a decirme? No, no, que cuando yo salía, ella entraba y entonces... No, si yo le... Yo le dije, pues no decís que yo siempre digo. A mí me llamó por teléfono el día después de que le hicieron un encerrón en este programa. ¡Ah! También se le pregunté. Y ella estaba muy molesta, y ahora que ella lo dice lo voy a decir públicamente porque ya te estaba callando. A ver, ya me gustó. Muy molesta con el señor Candia y con la señorita Barrient. ¿Viste? Contigo porque la había llamado al aire, y eso no se hace. Y yo te excusé, dije que Adriana no es periodista, entonces ya no hay que exigirle... No, ya no salí. Ah, ok. Llámala para preguntarle si está enojado. O sea que la Chiqui mintió. ¿Y de...? ¿Por qué mintió? Porque ella dijo que sabía que estábamos al aire y lo mandó saludos a todos. ¿O estaba muy contenta? Claro, pues dijo que ella fue como educada. Sí. Me dijo que el señor Candia estaba muy enojado porque me dijo que antes del programa la había llamado y le había dicho, chiqui, todo muy buena onda, somos todos amigos, y después al aire la había reventado. Eso es mentira, eso es mentira de Hugo Valencia, señora, porque ellos son amigos íntimos. Yo jamás llamaré a la chiqui. Yo no tengo amigos en la tele. Yo no tengo amigos en la tele. Voy a hablar con esta mujer después del programa. Bueno, la semana que viene... Le voy a decir unas cuantas verdades. ¿Con qué mujer? La semana que viene tiene funciones de un nuevo espectáculo, entonces yo creo que hay que traerla al programa, que venga a hablarnos del mismo. Porque si no, la posibilidad de que vayamos al purgatorio tiende a cero. Les digo al tiro si quieren agarrar un billete por fuera, si quieren emplearse en Canal 13, como lo hizo nuestra compañera Daniela Aránguiz, que lo hizo espectacular. No, pero yo ya estoy viendo a Pablito García sentado en el purgatorio. No, mira, estamos próximos. Ya se lo ganó. Estamos a un paso, Adriana Barriento, de ver a este caballero. ¿Contra quién lo pondría usted? Pucha, Pablito García tiene para ponerlo. Bueno, en el purgatorio todos lo quieren cocinar vivo. La chiqui y el Nacho Gutiérrez. Sí, partiendo. Sí, ellos lo quieren cocinar vivo. Así que van a poner... Ya flip que todo. Lo van a poner... Ah, lo van a poner. Bueno, la Anita, Ana Alvarado ya fue. Porque como habló él tan bonito de la Anita Alvarado, seguro le tiene un cariño enorme. A mí yo te despiendo. Muy bien, compañeros. Ahí estamos, Adriana. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque aquí quiero que usted me cambie su semblante. Ay, cuéntame. Y de esa risa maravillosa que tiene, póngase seria. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? Cara de seria. Ah, no, esta música ya no me gusta. Porque usted es una party lover. Ay, sí. Hoy día estoy tan contenta. Hace todas las cosas relativamente bien. Y yo le quiero decir lo siguiente, Adriana. Hoy, 31. El Ministerio Público reformalizó a Paribet y a nueve imputados más. De forma telemática, Paribet es reformalizado y todo esto en el marco del caso Relojes. Hoy día estamos con una periodista que ha hecho una investigación minuciosa y que además es autora de un libro llamado El caso Relojes. Hoy, contamos con la presencia y con este fuerte aplauso para desarrollar todo lo que sucedió. Recibimos a Laura Landaeta. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Como también estuviste el viernes, gozamos de gran sintonía y eso nos indica que hay mucha gente pendiente de lo que está sucediendo en el caso Relojes. Hoy, finalmente, luego de dos intentos anteriores, se lleva la reformalización de Paribet en este caso. Él había presentado las excusas correspondientes, obedecían a problemas de salud, pero finalmente hoy se lleva esta reformalización. Y vamos a hablar un poco de los detalles y de lo que sucedió. Laura, ¿qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué cosas te esperabas de lo que sucedió? ¿Y qué cosas no te esperabas de lo que sucedió en esta reformalización? Donde hablábamos que el viernes tal vez iba un poco a, digo, librar, salir libre de polvo y paja, de acuerdo a lo que veníamos esperándonos. Claro, claro. Pero finalmente esto cambia hoy en la mañana. Sí, fue a mi juicio una formalización bastante positiva para las expectativas de justicia que tenemos cualquier chilero en común y corriente. Pero antes de eso, me gustaría encarar públicamente a Mario Vargas, abogado de Paribet, por mentiroso. Porque descaradamente y frente a las cámaras dijo que él no se había comunicado con la editorial Planeta en referencia a mi libro. Y sí lo hizo. Entonces, si le gusta mentir, hágalo de frente a mi cara y ahí veamos si es capaz de hacerlo porque usted sabe que está mintiendo. Luego de eso, cualquier defensa que este señor haga de Paribet merece bastante duda porque si es capaz de mentir tan descaradamente con algo que me concierne a mí, imagínate cómo voy a creer sus argumentos. De hecho, los anoté, ¿no? Seguro que lo anoté a la hora para que no se te vayan. Sí, él dice que no existen antecedentes que puedan vincular de manera seria a mi representado con la red de tráfico de relojes. Le cuento, don Mario, que yo también leí el expediente y tuve acceso a las grabaciones igual que usted. Y hay por lo menos 17 grabaciones en las que participa Paribet donde él habla específicamente de compra y de venta de relojes robados. Entonces, su argumento se va bien por el caño con esa justificación. Ahora, con respecto a tu pregunta, lo que me pareció bastante positivo de la reformalización de hoy día es que por primera vez la fiscalía incorpora una prueba y una evidencia con respecto a la venta de relojes que fueron robados en Estados Unidos y que posteriormente tanto Paribet como el otro imputado que fue formalizado hoy día intentaron ingresar a Chile para vender en Brasil. Ahora, ¿qué es lo interesante de esa transacción en específico? Porque ya antes se habían imputado otras transacciones. Lo interesante de esta transacción en específico es que fue pagada con cheques de Tonka Tomisic. Y al respecto, cuando se le pregunta al fiscal Baeza sobre el futuro de Tonka Tomisic en relación a esta investigación, él dice que no descarta nada porque está incorporando elementos donde los cheques de Tonka Tomisic tienen una trascendencia importante en el delito que se comete según lo que fiscalía está tratando de probar. Entonces, él no descarta ni citarla a declarar ni nada que tenga que ver con su futuro, lo que incluye, por cierto, que pudiera entrar en otra categoría después dentro del juicio. Laura, ¿te parece que vayamos revisando un poco cartones que tenemos de acuerdo a lo que establece el fiscal Baeza para poder ir viendo la figura y lo vamos imponiendo con el panel? Señor director, por favor, cuando usted me lo indica. Manuel, la transacción que realizaba respecto a estas especies de origen ilícito eran a espaldas de las cargas tributarias que enfrenta cualquier ciudadano. Parte de la especificación fueron especies pagadas con cheques de la pareja del señor Marco Antonio López. Palabras del fiscal Eduardo Baeza. Por cierto, él adquiría a precios distintos del mercado, lo que da luces del conocimiento que él tenía del origen ilícito de los mismos. Existía en Santiago un mercado que adquiría bienes de personas que cometían delitos en el extranjero. Se traían a Santiago, entre ellos la imputada estrella Dinamarca, y ahí se producía un verdadero mercado delictual. Cuando un fiscal está tan claro, ¿no?, de acuerdo a la investigación y expone lo que acaba de leer Manu, ¿por qué en el tiempo pudiese cambiar o variar la figura de los imputados frente al caso? Mira, más que variar la figura de los imputados, creo que lo más interesante de esta segunda formalización es que por una parte tenemos un delito que no había sido contemplado en la primera formalización, que son los delitos tributarios, ¿no? Por eso él hace referencia a los impuestos que se habrían evadido en la compra y venta de especies robadas, ¿no? Particularmente habla de un reloj. Y lo otro interesante en esta nueva formalización es que se agrega una especie específica que dice relación con una participación indirecta y que hay que ver en qué termina de la pareja de López porque habla de cheques que son de ella, lo que significa que se abre ahí dentro de la investigación una arista que está relacionada con dilucidar, entre otras cosas, si ella sabía o no sabía, del destino de los cheques, y todas estas preguntas que la opinión pública se ha hecho durante mucho tiempo, lo que es bastante positivo, creo yo. Laura, en relación a lo mismo, como para que la gente lo pueda entender, tú dices que se abre, digamos, esta arista en cuanto a los cheques firmados por Tom Katomisich. Perdón que no te mire a la cámara, pero para que la gente lo pueda entender también en la casa. Pero lo cierto es que desde que se ha sabido de esta investigación, incluso antes de que tú aparecieras con antecedentes que son propios de tu investigación, se hablaba de los cheques firmados por Tom Katomisich. ¿Aquellos no estuvieron considerados en las primeras formalizaciones? Lo que pasa es que para hacer formalizaciones concretas y cuando uno avanza en el proceso investigativo, lo que tú tienes que probar es qué se compró con ese cheque para poder definitivamente hacer un seguimiento de la especie y determinar con pruebas, porque esto es justicia, tiene que ser todo con pruebas, si hubo o no hubo la compra o la transacción de algo robado. Todos sabíamos que había una cantidad de cheques, que los cheques eran por distintos montos, incluso algunos sabíamos hasta el resultado final de los montos o el número de cheques, pero lo que tiene que hacer la fiscalía para considerar un caso sólido es hablar sobre pruebas específicas sobre los que ellos tienen antecedentes de dónde se robó. Por eso es tan importante lo que pasó hoy día, porque fíjate que no solo dice, hablamos de un reloj que va de cerca de 800 mil pesos en impuestos, lo que ya es un delito, y además hablamos de un reloj, y lo dijo claramente, robado en Estados Unidos. Y nosotros en el libro fuimos específicamente al lugar donde ese reloj fue robado y hicimos un capítulo entero relacionado a cómo operaban los lanzas allá, porque sabíamos, al igual como sabía el fiscal, que había una joya específica de un valor muy alto que había sido robada en un determinado lugar, que había seguido todo este curso de acción hasta llegar a Chile y ser comprado con cheques de tonka. Por eso es tan importante y eso es lo que cambia entre los anteriores. O sea, eso es lo que la fiscalía tiene como acreditar y por algo habla específicamente de esta joya, siendo que anteriormente habían hablado de otras que mostraron algunas fotos en la prensa, etc. Agregan una pieza más y agregan una pieza que tiene este valor, que por un lado los cheques son de tonka, lo que significa que hay que averiguar en qué contexto los entregó, si ella los firmó y qué sé yo. Yo ya he adelantado algo de esto y lo adelantamos en el libro con los peritajes, etc. Pero esto es lo que ahora tiene que acreditar la fiscalía en el juicio. El juicio eventualmente debería ser el 24 de octubre y hoy día el abogado de Paribet estaba diciendo que iban a pedir la anulación. Yo creo que esto se lo cuento, me lo comentaron a modo de trascendido, pero las mismas fuentes que hasta ahora han sido súper fidedignas en todo. El juicio abreviado al que se va a someter Estrella Dinamarca, que es una figura legal que se ocupa cuando hay un acuerdo entre las partes de colaboración para no hacer un juicio prolongado y para que no esté involucrada en el juicio de todos los otros, eso es una señal clara de que Estrella Dinamarca ha entregado antecedentes. Yo no puedo echar a perder el trabajo de fiscalía y comentar si es que son específicamente de Paribet o no, pero creo que todos los grandes imputados de esta red van a estar en graves problemas con la colaboración de Estrella Dinamarca. Ella siempre protegió a Paribet, yo recuerdo haberla visto en una entrevista y ella siempre lo protegió. Lo protegió hasta el final, después ya no. Yo sabía que ella tenía como vínculo con el tema de la magia negra y eso, y él era muy compañero con el tema de la magia con ella. ¿Será por eso quizás que... Estrella Dinamarca, claro, estamos hablando de Estrella Dinamarca. De Estrella Dinamarca, sí. Solo lo digo porque, como hemos hablado de Tonka y Estrella Dinamarca, para que la gente lo... Claro, claro, es que sí, yo también sabía que ella estaba bien vinculada a todo este tema de las artes mágicas y de la magia negra un poco, y también Paribet se le han observado estas conductas de magia negra. ¿Será por eso que hasta el final lo ha protegido? Porque entiendo que hasta el día de hoy no ha dicho nada de él. No sé si no ha dicho nada, yo creo que empezó a hablar hace rato. Y entre todos los que habló, también habló de él. Lo protegió bastante, pero dejó de hacerlo... Estrella Dinamarca es una mujer que ha sacado adelante a su familia sola, como para darte un poco del perfil, no es que yo esté ni de acuerdo ni en contra de lo que ha hecho. Sí, lógico, de esfuerzo. Y tiene una familia grande que depende de ella. Yo creo que a la hora de estar realmente detenida y apresada, presumo que ella intentó empezar a colaborar porque, o sea, mil veces va a preferir proteger a su propio círculo cercano y a su familia. ¿Te parece que revisemos lo que dice Mario Vargas, que te tiene también muy molesta porque aparentemente manifiesta de que sí se comunicó con Editorial Planeta, cosa que tú desmientes? Yo vi la cuña que le dio a Andrés Caniulez, la vi en vivo, en la mañana, en el matinal de televisión, y él dijo que no lo había hecho. Que no se había comunicado. A Andrés Caniulez le dijo eso. ¿Y a ti te consta qué? O sea, evidentemente me consta que se comunicó y es súper fácil de demostrar. Por eso me llama la atención que haya mentido de esa manera tan descarada. ¿Qué es lo que dice Mario Vargas el día de hoy? Lo queremos revisar, lo tenemos en cartón y Manuel es el encargado de leerlo. Paribet declaró mediante Zoom. No quiero entrar mucho en detalle porque son cosas personales, pero según lo que se extrae del informe médico, está con un problema lumbar aparentemente serio y ha estado tratándose ya hace un tiempo. Declaraciones de Mario Vargas, abogado de Paribet. Obviamente esto impacta a nivel personal, familiar, profesional, pero está esperando a que termine el juicio. Está confinado. Nosotros también, en que en algún momento vamos a poder demostrar, vamos a exigir que se demuestre toda esta cantidad de imputaciones que, a nuestro juicio, son erradas en relación con nuestro cliente. Laura, vamos a pedir el cierre de investigación en octubre 20, los primeros días, y esperamos que no se vuelva a ampliar por parte del Ministerio Público y podamos ir a juicio oral lo antes posible. O sea, es como irrisorio que finalmente él diga que todos los cargos que se le imputan no tienen nada que ver con los resultados. Lo que pasa es que cualquier abogado hace esto, digamos. El abogado nunca va a decir algo diferente a mi defendido es inocente. De hecho, es parte del juego lo que hace, digamos. Es uno el que está detrás constatando. Uno como periodista, digo, no hablo de mí, sino como del gremio. Uno es el que está constatando ahí hasta qué punto cada una de las cosas que él dice son verdad o no. Y por eso yo partí dando un dato específico de la cantidad de veces que se le imputan cosas. Ahora, a mí lo que me llama más la atención y que es un poco lo que se vislumbra de todo esto, yo les comenté la otra vez que había recibido una llamada de Leonardo Farca. Yo nunca había hablado con él. Él estaba muy preocupado de que no se lo ligara con los relojes. En el último tiempo, y con Tonga y Parivete específicamente, llevaba siete años enojado con ellos, sin hablar. No fue por un problema de plata, como algunos han señalado. Fue simplemente por un problema de visión de vida. Pero en el fondo a lo que voy es a que él particularmente está cada día más solo. Había figuras que al principio lo defendían y lo apoyaban mucho más, pero últimamente ya no lo hacen porque la evidencia es brutal. Entonces es muy difícil pensar, más allá de los subterfugios legales que lo podrían eventualmente dejar con una condena muy baja o sin estar en la cárcel o qué sé yo, hay evidencias bien específicas que lo acercan al delito. El mismo de su propia boca reconoce el delito en algunas grabaciones y más de uno. Entonces yo creo que el fiscal está bien tranquilo con respecto a eso. Ahora, yo insisto, me llama la atención que, ¿cómo se llama? Que haya hoy día expuesto nuevos cargos relacionados con algo que afecta directamente la imagen de Tonga Tomisic. Porque evidentemente, y él no lo descartó en sus cuñas, va a tener que tomar la decisión sobre de qué manera va a enfrentar la situación con ella. Para empezar, yo creo que la lógica indica que lo primero que debería pasar es que ella declare, porque estamos hablando de que entregó cheques con los que se compró algo de manera ilícita. Al ser pareja, ¿cambia un poco la figura versus que tú, como amiga, me prestes un cheque a mí y yo compre cosas robadas? Más que cambiar la figura, finalmente uno es responsable de su documento ante la ley. Porque los cheques por ley no los puede llenar otra persona, no los puede firmar otra persona. Entonces, independiente de que tú puedas decir o no, porque no digo que este sea el caso, pero que ella pudiera decir, no sé, yo no lo llené, yo no lo firmé o qué sé yo, ante la ley, ella es responsable de sus cheques como lo sería cualquiera de nosotros. Y tampoco podría decir que le robaron los cheques, porque entre marido y mujer no existe el robo. Además. Y sobre todo cuando es una sociedad común, una sociedad conyugal, no existe el robo entre pareja. La plata es, la misma plata de ella también pertenece a él en ese caso. Si ella podría decir, Faribet me los robó, Ponte, no. Pero Laura, también siguiendo un poco en esa misma línea, claro, podemos pensar o podemos intuir que Estrella de Dinamarca estaría colaborando con la investigación. O sea, si hay un juicio abreviado, evidentemente es porque está colaborando. Lo que no podemos asegurar es con qué contenido de información. Pero eso mismo también se rumoreó que podría estar ocurriendo en el caso del propio Paribet. O sea, él al ser otra parte dentro de, supuestamente, esta investigación, que él podría estar también facilitándose. Ahora cada uno de los implicados, como suele decir Anciela Tremenda, trata de salvar su pote, o sea, aquí no le queda otra. Y cada uno tiene la opción, cada uno tiene la opción de hacerlo. Yo, bueno, recurro de nuevo al comentario de haber conversado con Farcas porque una de las cosas que me llamó la atención es que él inicialmente conversaba conmigo para decirme, esto que tú escribiste acá no es verdad y esto que tú escribiste acá no es verdad. Eran dos cosas en particular. Una era un rabino, que es finalmente el que hace el link con las cuentas bancarias de plata a las negras en Brasil de Paribet y Tonka, que en el libro se señala que Farcas los habría presentado al rabino y a Paribet. Entonces él me dice, eso no es verdad. Entonces le digo, te digo cómo se llama el rabino porque yo no publiqué el nombre. Y cuando yo le dije cómo se llamaba el rabino, me dijo, ah, si lo conozco, pero yo no los presenté. Entonces yo le digo, ojo, yo no dije que tú lo habías hecho, dije que ellos decían que tú los habías presentado. De la misma manera, en otra parte del libro, donde habla Samuel Oliveros, que es el señor que certifica las minas de oro en relación a esta sociedad minera de Paribet, donde estaba involucrado en versión de Oliveros Harold Vilches, como el gran sostenedor de este ilícito, también señala a Paribet en una reunión con este señor Oliveros y con los otros socios de la explotación de la mina, que Farkas le había recomendado al dueño de la mina y por eso él se había involucrado en el negocio minero. Y Farkas me dice, eso no es verdad. Yo nunca le presenté a nadie de negocio minero y yo hace siete años que no hablo con él y todo este caso explotó posteriormente a esos siete años. Entonces al final uno se da cuenta que él ha tenido, Paribet digo, la conducta persistente de involucrar en sus relatos a otros como para darle más credibilidad. Entonces eventualmente si ha sido capaz de hacer eso en reuniones privadas, no me cabe ninguna duda que podría ir con el fiscal y decir, yo le voy a colaborar. Ahora habría que ver cuánto de lo que dice es verdad también. Hoy día, Laura, cuando fue reformalizada las Parilovers, estuvimos muy atentas. Muy atentas. Sola. Sola, la verdad es que sola y se llevaba a todas las Parilovers, pero la verdad es que yo pensé que íbamos a hacer una multitud y me encontré sola. Sola virando la tele. Nia, si afa a acompañarte. Fíjate qué hace, me dio una patita por sororidad. Pero solo por sororidad. Yo entiendo que al día de hoy cuando fue reformalizado finalmente se sumó solamente, porque soy Parilover, solo. Solo una causa, ¿verdad? Y es el no pago de 800 mil pesos por el concepto de un reloj. Pero no se dice que si el reloj es robado o no. Entiendo que al parecer el reloj es lícito, pero él no habría pagado estos 800 mil pesos. Si él paga estos 800 mil pesos, que anuló el delito o el delito ya está. Es que es rara la figura. Lo que pasa es que como la causa es secreta no tuvimos acceso a todo. El abogado de Parivet dijo que era un reloj y eran 800 mil pesos, pero en estricto rigor, y lo consigna la tercera hoy día, se le suman delitos tributarios que no existían hasta ahora. Ese es el delito tributario. Y además asociación ilícita. O sea, anteriormente él era un receptador. Hoy día, y lo publica la misma tercera, es receptación, asociación ilícita y delitos tributarios. O sea, esos son los delitos específicos. O sea, el delito tributario. Más allá de que sea un reloj, dos relojes o tres relojes. Delito tributario, solo 800 mil pesos. No, no es lo único. Acuérdate que el servicio de impuesto interno se querelló en contra de Parivet hace uno o dos meses atrás porque tenía empresas sin movimiento y con utilidad. Y eso no es explicable, no es justificable. Entonces, no es solo un reloj de 800 mil pesos. Los abogados, en general, tienen la facilidad para embolarte la perdiz y te hablan de una cosa específica cuando en realidad son varias más. Pero igual Parivet levita y todo. Entonces, puede que la empresa genere dinero. Así que, si el hombre levita y se levanta, puede que la empresa... A lo mejor llenó el piso de la empresa con tierra de Israel. Claro, esto lo hablamos el viernes. Puede de Tierra Santa, Laurita. Uno tiene que tener fe. Uno tiene que tener fe. Yo traje Tierra de Ibiza. Pasamos a la serie para el chico. Un segundo. Laura, el viernes hablamos de esto y que la figura de Parivet podría cambiar. De que uno puede comprar un artículo robado, pero es distinto cuando uno compra un artículo robado y lo vende. Tenemos un cartón donde Mario Vargas, abogado de Parivet, explica, desde su vereda, lo que él piensa en relación a esta figura. Lo queremos leer y va Manu con esto. Nosotros hemos sostenido desde un inicio que mi representado nunca ha comprado una especie ilícita. Nunca ha receptado. Por lo tanto, si no ha receptado, se cae en el delito de receptación. Asociación ilícita y otros, los delitos están relacionados justamente con la compra de algo ilícito. Entonces, si uno demuestra que acá no hubo compra o no había conocimiento de algo ilícito, se cae la receptación, la asociación ilícita y los delitos aduaneros. Es lo mismo que hablábamos recién. O sea, en Chile las escuchas telefónicas son material probatorio. O sea, si tú en una escucha telefónica autorizada por un juez dices, oye, llévame el reloj para allá, ya tengo a quien comprárselo, no le importa que no tenga papeles, no le importa su procedencia, lo va a pagar igual, tú te estás autoimputando un delito. Y es la gran discusión que he tenido con el abogado de Paribet que se queja de que yo hable de él en términos de delincuencia cuando no ha sido condenado. Pero la realidad no tiene necesariamente que ver con la realidad judicial. Y en estricto rigor él se autoimputa delitos en las grabaciones, por lo que yo no tengo por qué dudar que no son verdad, si él mismo lo está haciendo. Entonces, hay en las escuchas telefónicas y en la carpeta investigativa un montón de situaciones y momentos específicos en conversaciones de WhatsApp y también telefónica donde ellos dicen, tengo, no sé, este reloj y está la foto de la joya, el valor, de dónde salió, etcétera. Mucha información que todo apunta a que no es legal y él dice, ya, yo lo quiero, no se lo pasen a nadie más porque ya tengo un comprador u otros momentos de la carpeta investigativa donde le van a dejar sobresellados a la casa de Tonka con especies robadas adentro porque la conversación entre ellos demuestra eso. No es que a mí me interese imputarle algo que no ha hecho a Paribet. Lógico. Yo hago periodismo, no tengo algo personal con él. No. Entonces, es muy difícil que hoy día se sustente lo que dice el abogado pero es parte de su juego. Él tiene que desacreditar a la fiscalía y es tan heavy el tema judicial que incluso teniendo tú la prueba, teniendo la grabación, teniendo la conversación de la transacción, a veces existen ciertos subterfugios legales que pueden permitir que un abogado se descarte de esas acusaciones. ¿Y puede pasar en esta oportunidad? Puede pasar en cualquier oportunidad. O sea, ha pasado innumerables veces en este país. O sea, hay personas que aquí han robado, han devuelto la plata y no les ha pasado nada. Es parte del quehacer de la justicia chilena que tiene varios baches y varios vicios. Entonces, evidentemente, lo jurídico no está totalmente escrito pero sí me da tranquilidad que un fiscal tan serio como Baeza, si es capaz de ampliar la querella y agregar nuevos antecedentes, es porque está seguro que tiene algo. A mí me merecía duda, por ejemplo, que se demoraran tanto tiempo entre que se supo que había policía corrupta y se allanaran las casas y las cajas fuertes. Al haber policía corrupta, en ese caso, ya todo el proceso se lodó y por eso también puede quedar anulado el proceso. Una gran estrategia del abogado de Paribet argumentar eso hoy día porque efectivamente hay nueve funcionarios de la Policía de Investigaciones que fueron imputados por haber entregado información de mala manera a los que estaban involucrados en la investigación, a Estrella de Dinamarca, específicamente a Domingo Jalil, etcétera. Entonces, claro, es un buen subterfugio que podría permitir que se cerrara la causa y que se tuviera que nuevamente hacer una investigación desde cero. Pero ahí quedan libres todos. Lo que pasa es que si la causa se anula, evidentemente hay que partir desde cero nuevamente. Es difícil que pase, pero es una buena jugada. Pero le estoy pidiendo que se adelante el cierre de la investigación. Él dice que se va a solicitar en octubre. Responde, y esto es la impresión, ¿cierto? En base a la investigación que tú has hecho, responde que no quiere que haya más tiempo para que se puedan recabar mayores antecedentes, que puedan seguir ampliando esta creña. ¿Qué crees tú? ¿O por qué finalmente se ocupa esta herramienta? Esta herramienta la ocupa para generar el mismo ruido que generan todas sus declaraciones en el contexto. Por un lado tenemos una policía corrupta que ya está viciado de esto. Es muy descarado de decir que él entrega información a los imputados y uno de los que se benefició de esa información fue Paribet. No se olviden de la grabación de la que ya hemos hablado varias veces donde Tonka le dice a Paribet hay que hacerse el huevón porque Paribet le está contando que los teléfonos están pinchados y que fue un PDI el que se los contó. Entonces en el fondo él está jugando sus cartas con todo esto. Ahora pedir que se acelere el juicio y que no se dé más plazo para investigar es algo que ocupa mucho la defensa en Chile pero pero es muy difícil que los jueces apoyen esa teoría sabiendo por ejemplo que este caso ha tenido avances en el último tiempo o sea además de que se agregaron delitos tributarios a Paribet se ha detenido a otras personas además de eso se logró vincular al registro civil con la causa y cómo opera el registro civil presumo que hay bastante adelantado también con respecto a policía internacional entonces en la medida que el fiscal vaya mostrando que está haciendo cosas de verdad un juez sensato no lo adelantaría ahorita en las detenciones policiales si yo he visto que cuando hay una detención que se ve que es ilegal inmediatamente la persona ya sea un delincuente o sea que se inmediatamente queda en libertad porque hubo un paso que no fue correcto y adiós o sea adiós entiendo que ahora último salió en las noticias si bien no me equivoco el caso de un narcotraficante y de hecho por un error de una detención de una forma o de una detención ilegal esta persona está libre porque no se cumplieron los plazos Laura tu olfato periodístico ¿qué te dice de este juicio abreviado de Estrella Dinamarca cómo pudiese cambiar finalmente el destino de quienes son los imputados y específicamente el de Paribet que es el que llama la atención por su notoriedad pública y por ser la expareja de Don Cato Misich mira Estrella Dinamarca le encontraron piezas robadas dentro de su joyería de Santo Domingo muy pocas en relación a las que presumiblemente manejaba hay al igual que en el caso de Paribet y de los otros imputados grabaciones donde se autoinculpa de acometer estos ilícitos está muy especificado el vínculo de ella con la red de lanzas porque la detienen en el aeropuerto cuando entra con unas especies en algún minuto ella lo justifica la deja libre pero igual queda claro igual queda constatado que entró con una cantidad de joyas que no estaban justificadas un segundo para terminar la idea en el fondo ella está hasta el cuello o sea en buen chileno está hasta el cuello asume su responsabilidad lo que a mí me hace creer que asume su responsabilidad y además debe estar hablando de otros porque el asumir su responsabilidad no es suficiente para un juicio abreviado es decir si efectivamente el juicio abreviado te entrega ciertos beneficios frente a la ley por colaborar con antecedentes en el caso claro y uno parte de pero colaborar con antecedentes no es lo mismo que decir si yo yo lo hice pero uno parte de la base en el fondo Laura de decir yo soy culpable en esto porque efectivamente esta persona lo hice con esta persona de esta manera etcétera ¿eso debiese cambiar un poco el destino por ejemplo de Paribet o de Tonka? yo creo que sí porque Estrella Dinamarca está muy involucrada en una cantidad muy grande de transacciones y además está vinculada a Harold Vilches que finalmente yo insisto aunque todavía no se percibe de esa manera este juicio yo insisto que aquí el gran personaje es Harold Vilches porque es el traficante de oro más grande del mundo a la edad que tiene pero él está libre ahora está con arrestos domiciliarios está en su casa está viéndonos de hecho en este minuto le mandamos un saludo a Harold Vilches ahora va a ser Harold Lover yo ya estoy abanderizando ya me ha costado demasiado a reclutar solamente mi pernita Asia en este nuevo contexto ¿cuál crees que podría llegar a ser el destino de Tonka Tomisic que es probablemente el personaje que hoy día la gente todavía cuestionan si es que tiene o no tiene una directa implicancia en los delitos yo creo que el hecho de que se formalice la transacción de una joya donde participan directamente sus cheques quiere decir que todavía queda bastante paño que cortar con respecto a Tonka porque el mismo Eduardo Baez al fiscal lo dice hoy día tengo que ver cómo voy a proceder pero evidentemente estoy hablando de una joya que está comprada con cheques de la señora Tomisic entonces lo lógico y no hay que ser muy conocedor es que la citen a declarar empezando ella debería sí o sí declarar porque estamos hablando de documentos que son de ella y de ahí en adelante va a depender de cómo se defienda de lo que diga hasta qué punto el público va a creer o no va a creer en su inocencia yo creo que sin duda ella va a tener que ir a declarar porque hay cheques dando vuelta hay uno ya constatado de que hay una compra de una joya que está pagada con un cheque de Tonka pero hay más de 70 que son parte de la investigación y que habrá que determinar la duda y trato de representar a la gente que está en la casa es que si hablamos de una investigación que ya va a llevar casi cuatro años ¿cierto? ¿por qué hoy día no se ha formalizado a Tonka? de hecho en marzo yo también he sido crítico lo reconozco delante tuyo tú dijiste en Chilevisión de que en los próximos días estamos hablando del 20, 23 de marzo Tonka debería haber sido en los próximos meses pero sí sí, lo sostengo hasta el día de hoy que iba a ser formalizada entonces claro yo digo ha pasado mucho tiempo ¿por qué ahora sí? ¿por qué antes no? ¿qué elementos nuevos se pueden adherir a esta investigación? ¿podría suponer tal vez por lo que hemos conversado hoy día que los testimonios de los actuales imputados podrían quizás significar algún elemento que le permita al fiscal poder llegar a formalizar a Tonka? quizás va por ahí ¿o no? yo creo que lo que pasa es que cuando uno habla de personajes de esta relevancia y de este nivel de poder digamos poder mediático en el caso de Tonka en otros casos de otro tipo de poder la fiscalía tiene que ser súper minuciosa porque no hay nada peor que involucrar a alguien en un caso y que se te caiga porque si se te cae esto es como una pieza como cuando uno pone las piezas una detrás de otra se cae una y se empieza a caer todo entonces cualquier paso en falso de la fiscalía puede significar el cierre del caso o que se haga juicio con lo que hoy día tiene yo creo que yo misma fui súper crítica con el fiscal porque decía ¿cómo se demora tanto? ¿cómo sabe el 2019 2020 que hay una filtración y el 2023 a llana? o sea nadie en su sano juicio va a seguir teniendo guardadas cosas que están metidas en algo ilícito pero finalmente también he entendido que dentro de la minuciosidad de Eduardo Baza él necesitaba no un argumento sino varios para dar cada paso que ha dado entonces creo que la suma del reloj que se mencionó hoy día con estas nuevas imputaciones con el juicio reducido el juicio rápido de Estrella Dinamarca y con las colaboraciones que en estos meses efectivamente ha tenido de otros imputados le permiten armar esta pieza en la que dice voy a agregar a la querella una pieza comprada con cheques de Tonka Tomisic con todo lo que eso significa que es voy a citar a declarar a Tonka Tomisic me va a tener que explicar cómo entregó esos cheques voy a periciar esos cheques para saber si los firmó ella los firmó el marido los rellenó ella los rellenó el marido eso ya lo hicieron digamos no lo van a hacer ahora eso ya está hecho entonces por eso también creo que en el fondo lo que hizo que fuera hoy día y que no fuera hace unos meses atrás o hace un par de años atrás es que está pensando fríamente cada paso para no caer ¿se puede hacer una pregunta cortita? sí, claro cuando le allanaron la casa Tonka y sacaron sus especies personales ¿dentro de esas especies había algún artículo robado? la verdad no lo sé y si lo supiera tampoco lo comentaría porque es algo muy específico de... porque tú estabas diciendo que después de tres años allanaron su casa yo sí te puedo decir que hay de todos los allanamientos de ese día hay piezas que son parte de las escuchas y de esta red pero no sé específicamente en qué casa estaban si lo de Estrella Dinamarca lo supe porque fue comentado en televisión por uno de los policías que cometió una tontera y lo dijo sin haber tenido que decirlo pero lo concreto es que en esos allanamientos sí se encontraron piezas Tonka o sea las joyas que nosotros vemos en las imágenes son de todos los allanamientos solamente de la casa de Tonka es que son de todos los allanamientos si fueron todos los allanamientos fueron el mismo día eso es de todos fueron todos los allanamientos el mismo día y en forma simultánea ella en la entrevista que le dio a Canal 13 especificó cuáles eran las tres o cuatro piezas que fueron allanadas en ese minuto y eran una de sus abuelas otra de ellas bueno eso es el testimonio de ellas Laura darte las gracias por haber estado con nosotros esta noche creo que queda como tú bien lo dices mucho paño que cortar me encantaría que promocionaras tu libro libro que está segundo lugar en venta en nuestro país ahora está cuarto es que estamos a un paso el 11 de septiembre hay otros libros que merecen estar en primer lugar o sea es un honor que me supere Salvador Allende de verdad pero aquí con esta promo volvemos y vamos a aplicar tal vez en el primer lugar donde lo encontramos si Caso Reloje está en todas las librerías en todas las relojerías iba a decir en todas las librerías de Chile de la editorial Planeta así que lo pueden encontrar en todos lados este aplauso para ti y darte las gracias Laura y ponme mucha atención porque puede ser parte finalmente de este tremendo puzzle ya que Tonka Tomisic anoche reaparece públicamente y para suspicacia de todos no lo hace en Canal 13 sino que lo hace en Televisión Nacional de Chile los antecedentes los trae Hugo Valenciaga Tomisic así es Marito Hugo todos quedamos epaté cuando a eso de las 20 con 20 el epaté cuando a eso de las 20 con 20 no lo podía creer Marito o sea no lo podía creer mira aparentemos estábamos hablando empezamos al tiro a hablar por el chat del zona de estrella y no entendíamos nada no entendíamos nada porque no podíamos creer que la Tonka iba pasando por ahí uy Tonquita mira ahí está el Pedrito hoy lo voy a pasar a saludar no dijimos acá y con ese vestido plateado claro no dijimos acá hay gato encerrado porque nos digamos nosotros tenemos mente alcantarilla y siempre pensamos no lo peor lo que viene después lo que viene después de las personas sus picaces ya le vamos a explicar a la gente porque probablemente usted en la casa que tiene la mente igual o peor que la de nosotros más cochina dijo uy la Tonquita andaba firmando contrato en TVN dicen que la María Luisa y estaba con la guata apretada yo no lo veo nada le dejó eso la verdad la ella vi la reina pero vieron como se le cayó la cara dijeron voy a dejar de ser la reina pero se estaba encantada ella dijo ah pero tanta mentira niña y Bet Vergara estaba más tranquila porque dijo tengo los panamericanos y estoy salva estoy salva bueno lo cierto es que para la gente que todavía no lo sabe Tonka Tomisich apareció ayer por la tarde en el nuevo programa de Pedro Carcuró como Pedro por su casa tal cual en una visita sorpresiva así lo anunciaron ellos puesto que se encontraba realizando un evento y ahí en la aplicación un evento de Anatel ella en representación de Canal 13 en precisamente la como se llama el salón ese que tienen en TVN ¿te acuerdas? ¿te acuerdas tú como se llamaba? que tienen como un anfiteatro ah el anfiteatro pues la sala de bueno tienen una sala en TVN como un teatro el auditorio gracias Carola la que está arriba el auditorio de TVN en donde estaban realizando este evento y efectivamente Tonka iba pasando por fuera y la invitan y ella amablemente accede al programa porque nosotros dudábamos porque andaba pero maquillada como la llegó al tónimo efectivo pero infartante aunque a ti no te gustó mucho porque tú dijiste que no se le veía tan bembe es que yo encuentro que la Tonka está demasiado flaca es que es una modelo de alta costura tú estás acostumbrado a la imagen playboy basta con esas mujeres basta con esas mujeres te van a dejar en la ruina justo en la ruina en la misma ruina te van a dejar en la ruina esas mujeres basta todos la vimos brillando vestida espectacular maquillada increíble y sentada en pantalla en TVN ¿cómo te explicas todo esto? Hugo Valencia por favor ¿cómo le explicas a la gente? yo creo que en el fondo en Canal 13 poco buco y nada le importa que la Tonka haya estado sentada en el programa de Pedro Agarculo ya lo vamos a analizar el porqué pero mira esto es lo que se habló en el programa cuando ocurre la situación dice ¿por qué apareció Tonka TVN en la gran pregunta que muchas personas se hacían si es que usted amaneció leyó los portales de noticias explica Tonka ella misma en el programa de Pedro Agarculo estábamos en los premios Sanatel 2023 un piso más arriba ahora están todos en el cóctel fue bonito porque por primera vez entregaron premios a mujeres por eso mi pinta yo no ando así por la vida si lo hemos visto últimamente que no es verdad cuando firme el contrato cuando firme el contrato corrijo vendré así yo me formé en este canal y tengo gratos recuerdos ya yo me voy no quiero tener problemas la tele está llena de suspicacia y no quiero que me meta el gol Pedro vos misma mucho éxito a todos que bonito que hagan un programa acá que les vaya muy bien aquí hay dos cosas claramente que obviamente van a generar suspicacia la primera cuando firme el contrato cuando firme el contrato pero explica te explica un poquito el antecedente que es precisamente Pedro también habla con ella y le dice oye tonquita tal cual y da la posibilidad de que se vuelva a TVN o sea oye o que te vengas para aquí o lo que fue ella responde de la manera más amable humana relajada y tranquila pero porque no mata la ilusión pero que ilusión pero si es que Manuel siempre le ve el lado positivo a las cosas y eso está bien es que yo creo que es así está bien todo tiene que ver un angelito bueno y un diablo como yo esto funciona como en las empresas que uno presenta carta de recomendación porque ya aquí ya tiene carta de recomendación de don Pedro Carcudo le acaba de poner la ficha señor dueña de casa la ficha lo cierto que cuando a alguien le pregunta un rostro que está contratado en un canal de televisión y le dice oye usted se va a venir por acá porque anda en otro canal que es lo que responde siempre el rostro siempre dicen no yo estoy súper bien en el canal donde estoy déjenme ahí que yo estoy tranquilito un besito a mi canal lo quiero mucho sin embargo la respuesta de Tonka que ha sido esa en otras ocasiones cambia en esta dice Pedro cuando yo firme el contrato voy a venir vestida así porque Pedro le dice que andaba haciendo que andaba tan elegante si viene para acá algo así cierto esto es parafraseándolo y ella dice no Pedro andaba en la Anatel cuando firme el contrato me va a ver igual así en ningún minuto está la respuesta políticamente correcta que además Tonka regularmente daba que es no Pedro estás loco yo estoy súper bien en canal 13 déjenme ahí nomás que es lo que hacen todos obvio eso denota que hay algo distinto pero si fuera una entrevista yo también digo si fuera una entrevista como pactada arreglada pero sí que me creo porque en un principio fue la sorpresa efectivamente de ver a Tonka sentada pero desde el inicio fue como prácticamente un saludo no había algo como organizado no había nada previsto yo hablé con la periodista con una de las periodistas del programa y efectivamente fue así casual improvisado improvisado la ve se acerca le pregunta y Tonka accede a saludar que linda Tonka es muy amable y si la pilla una cámara va a responder se va a acercar y le va a responder al periodista en esa situación a ver llevémosle una cámara para ver si nos responde a nosotros ¿qué? nos va a responder a nosotros si te acuerdas que sí la Tonka no te va a correr la cámara no ella te va a responder aunque sea políticamente correcta o o piéndote la excusa por no responder ella es muy como Eduardo Fuentes ¿te acuerdas? cuando la entrevistamos y le sacamos una cámara así en una refumería y era un amor respondió todo y después sí nos pidió que avisáramos que nos sacáramos la tuya al aire más acceder a caminar hasta un estudio sentarte en el set chantarte el audífono y responder aunque sean dos escuetas preguntas Tonka no lo hubiese hecho porque ¿qué valor tendría esas dos preguntitas para Tonka Tomice? y no sabe qué preguntas van a hacer también y más allá de eso el punto es que yo creo que ella está en otra actitud por sus declaraciones y por sus acciones dos cosas ¿habrá pedido permiso? no y esto le puede traer problemas a ella no frente a los ejecutivos de Canal 13 yo creo que no no yo creo que no o sea yo evidentemente creo que no en Canal 13 yo creo que le importa poco y nada lo que haga Tonka fuera o dentro del canal eso no sé si tanto eso es distinto con el contrato de Tonka Tomice y le voy a decir lo que hiciste ayer ah está fuera de tu contrato sí pero fijaos realmente lo que fue fueron unos pocos minutos fueron dos más que nada es un saludo una risa un jajajaja o sea si hubiese sido repito una entrevista más armada obviamente tendría que haber pedido permiso al canal y ahí es donde creo que ni Tonka hubiese accedido porque creo que en este momento tampoco le interesa sí pero Canal 13 paga por la imagen de Tonka sí paga pero también la tiene en una circunstancia en la que ahí le compro un poco a Hugo de decir chota o sea estoy aquí me tienen para presentar una gala unos primes pero en cuanto a pantalla estoy desaparecida congelada llámalo X pero no importa la pantalla lo que importa es lo que diga un papel tiene razón la Daniela hay un contrato que está a punto de finiquitar supuestamente si da lo mismo si en noviembre pasé cinco minutos mi contrato está a punto de finiquitar lo que tú me digas a Tonka Tomisich su sueldo me imagino que le llega regularmente de acuerdo a lo que dice ese mismo papel debe tener cláusulas de que ella por ejemplo oye a cualquiera o sea acá en televisión se le hacen a todos los trabajadores un contrato donde se estipula que no puede aparecer o no puede trabajar en ningún medio de comunicación igual al que ya está trabajando a menos que pidas permiso al menos porque la Dani puede ir al purgatorio al menos que tú no pero Canal 13 pido permiso acá yo dudo que por esta participación Canal 13 le vaya a decir usted falló al contrato está completamente despedida yo sí creo que todo esto obviamente genera un relato comunicacional con Mario o sea finalmente Tonka es la gran figura de Canal 13 aún quizás para Canal 13 o sea no pero para mucha gente si la Tonka está ligada obviamente su imagen a Canal 13 entonces obviamente esto es un relato comunicacional verla en TVN verla entrevistada por Pedro Carcuro aunque hayan sido 15, 20 o 30 minutos aunque haya sido una entrevista por aquí voy pasando y me meto sí pero sabés que él no la considera el relato comunicacional por parte de Canal 13 es que ya no le interesa por parte de la misma Tonka es que sabés que es eso porque imagínate que la Tonka se haya atrevido a estar en el programa que es en vivo que no sabe qué es lo que le va a preguntar de hecho Pedro Carcuro le pregunta con mucho cuidado Tonka porque ella le dice Berito ¿cómo estás tú? bien yo estoy muy bien aquí en mi programa nuevo la cuestión pero a mí me interesa saber cómo estás tú cómo estás tú Tonka obviamente la Tonka podría haberse esplayado pero no obviamente estoy súper bien estoy contenta viene aquí una cuestión de Anatel pero obviamente que la Tonka se haya atrevido a estar en TVN es porque no está considerada en Canal 13 imagínate tienen dos proyectos nuevos dos proyectos nuevos y ni uno de los dos proyectos nuevos de Realty prefirieron prefirieron llevar sacar la consta del otro canal que poner a Tonka que ya le están pagando el sueldo a animar el Realty pero es que eso lo hemos dicho harto rato ya o sea la sensación las señales que nos da Canal 13 es que ¿qué está esperando? porque incluso Laura no sabemos realmente qué puede pasar con el juicio ni cuánto se puede alargar o no alargar o acortar lo que fuere entonces si hay un contrato que puede terminar en noviembre o puede terminar en febrero es que hay un contrato que está a punto de finiquitar de alguna manera entonces no sabemos lo que puede hacer o no Tonka hay que aclarar en todo caso que con Tonka o sin Tonka se iba igual la Carla Constant porque ella trabaja con el grupo que está haciendo el Realty y ese grupo tiene una animadora fija y esa animadora ellos no tranzan con el tema de la animadora pero tal vez en otro momento con una Tonka Tonka podría haber tenido otro rol tal vez en otro momento con una Tonka en otra posición Canal 13 le puede decir no, no traigas a Carla está Tonka acá ahorrámonos la plata Ignacio Corbalán no hace el programa sin Carla Constant pero me quemo al gozo que Ignacio Corbalán pero para que salgamos del tema del Realty porque nos vamos a tener una discusión eterna el programa Hola y Adiós por ejemplo podría perfectamente haberlo hecho Tonka en su programa de Canal 13 entonces yo estoy con Pablo en que creo que acá hay un relato más que de Canal 13 de Tonka de en el fondo permitirse todo lo que ella no se permitió antes y comunicacionalmente Tonka es tremendamente astuta y da pequeños pasos pero muy significativos todo lo que ella hace es por algo ¿qué pasa si se da vuelta a la sintonía y está Canal 13 ganando el horario? yo creo que este acto finalmente es que Tonka está abriendo la puerta para los primeros acercamientos con Tebena ¿qué pasa si se da vuelta a la sintonía y está ganando Canal 13 entra Tonka al set y pasa Tebena a Canal 13? si lo que pasa es que a lo mejor en ese sentido tal vez no hay a ver no se agitó tanto las aguas pero me da la impresión me da la impresión de que debe haber llamado debe haber existido un llamado con un tironcito de oreja a Tonka a decirle perdón gordita ¿a qué le pidió permiso para sentarse en el set de TVN? como mínimo o sea no sé yo si soy si mi pega en Canal 13 pasa por que los rostros vayan a un canal o no vayan que es lo que dicen sus contratos ¿cuánto se le paga? pero con lo metrán el jefe Max Luxich y me dice oye ¿por qué estás Tonka sentante TVN? ¿a quién le hizo? obvio ¿quién le dio permiso? perdón esas cosas pasan adentro de cualquier oficina yo creo que fue algo orgánico por parte de Tonka yo lo que yo creo que le dijeron que tal vio la buena onda su contractual o sea su contrato y sus maneras contractuales con Canal 13 a saber ya la que son repito todo parece indicar que estaría terminando su ciclo con Canal 13 es la sensación que nos da entonces yo creo que se quiso pegar el gustito de tener a Carcuro alguien al que parece que aprecia y ya conocía de sentarse no llegó a 5 minutos y marcha ¿tú sabes lo que puede pasar? creo que vemos nosotros más bajo el agua que a lo mejor lo que pasó por la cabeza de Tonka sí, pero ojo que se puede haber pegado un palazo en los pies pero ¿y qué palazo te vas a pegar? ¿qué pasa si en algún lugar? ¿vas a seguir en Canal 13 con un nuevo contrato ahí amarrada encerrada en una cajita y sin querer saber nada de la vida y del amor? amigo si hay si dentro del contrato como lo dijo hace un rato la Daniela dentro del contrato figura que ella es un rostro exclusivo del canal y figura en las pantallas de TVN y se le pide el salvoconducto ¿dónde está su salvoconducto? si ella tiene contrato está ahí siempre la excusa perfecta adiós con el contrato hoy día mismo y más que ellos no tienen muchas ganas de continuar inmediatamente se le caduca el contrato y se va a hacer ni un peso desde hoy en adelante si se toma la licencia es por algo eso es lo que hemos dicho todo el rato pero si lo estoy gracias no no si se toma la licencia es por algo pero repito yo no creo que ni siquiera ella haya pensado que esto esto fue saludar todo el rato yo creo que todo es así saludar dentro de un estudio puesto con micrófono ¿y sabe por qué le digo el contrato? ¿cuántos meses de contrato le quedan? ¿le queda septiembre? bueno le queda diciembre octubre noviembre ¿qué aún no están pidiendo arriba por favor? le queda septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero ¿a cuántos millones? ¿a cuántos millones? se habla de 30 millones a 30 millones mensuales 6 por 3 18 180 millones ¿podría con esta pasada por hablar con don Pedro? no ¿por qué no la podrían castigar? obvio o sea si no he dicho eso si no me miré así tan enojado porque es que me da rabia que defendáis a la tonca no vengáis a abrirme el ojo si porque además que Mario no le aguantá ni a la red que el que me abrieran el ojo me lo vaya a venir a igual te lo abrió ves por medio lo que pasa es que Marito ya está hablando por Instagram con la tonca entonces puede ser el futuro por lo lo viejo se enoja cuidando a relajar a la mujer para responderle Marito no pues sería mucha más plata porque cuando tú infringes un contrato se cobra multa multa no es solamente dejar de percibir los ingresos que te restan y para pagar multa tonca no está pero insisto yo creo que acá el tema no pasa por si el que se va a castigar le va a tirar la oreja o no acá yo lo que yo creo en mi mirada creo que el análisis está en tonca porque esta circunstancia Manu para que me entienda el punto no hubiesen ocurrido hasta antes del caso relojes cuando tonca estaba en pantalla tonca jamás hubiese atrevido a sentarse en un estudio de televisión aunque les digo algo yo creo que nadie a tonca tomisich le dicen canal 13 la reta nadie es posible probablemente porque para como operar como por lo menos ese canal operaba era que de arriba llamaban al productor ejecutivo del programa de tonca y ese conversaba con ella directamente así era la cadena digamos de reto o halagos no sé y yo creo que no hay nadie que la vaya a llamar por teléfono para darla por algo así pero yo creo que ella sí está teniendo una actitud que no tenía antes y eso es por algo por algo se atreve a decir cuando firme el contrato voy a venir pero es tremendamente importante es súper relevante porque no lo habíamos visto nunca esos veintitantos años de carrera es un guiño que yo lo voy a contar yo tenía una pareja que cuando se arreglaba el pelo yo sabía que estaba coqueteando yo sabía que estaba coqueteando pero contigo con otra persona no te puedo creer pero es algo muy sutil esto es lo mismo me parece que es una tomada de pelo de Tom Katomisic hacia TV ¿un coqueteo? le está abriendo la puerta el primer acercamiento para que la mujer llegue a TV pero en el fondo es decir oye me da lo mismo aquí estoy ya me puedo jugar estoy disponible claro mira es lo que lo que han hecho muchos rostros no se le pasa la veladía que se pasaba de canal era lo mismo estar contratada en un canal o en el otro y no pasaba nada ¿cierto? bueno Tonka no se lo permitía y ahora se lo está permitiendo entonces está diciendo estoy disponible estoy disponible no pasa nada tampoco estoy no le estoy subiendo el rating Martín a Pedro probablemente si estuviera en una competencia cérrima entre el programa esa hora está el programa Martín ¿no? entre el programa Martín y el programa de Pedro no lo hubiese hecho ¿y cómo él no lo hace? y eso es un gesto es un guiño insisto y Tonka es muy hábil tal vez no lo tenía planificado para la tarde de anoche yo lo que pienso para la tarde de ayer perdón no tenía planificado pero si algún día pasó por su cabeza si un día voy caminando por un canal y me piden una cuña una entrevista o pasar un programa en vivo lo voy a hacer todo el rato ocurrió y lo hizo ¿y cómo le fue? ¿sabemos algo del rating? ¿cómo le fue? si se movió un poquito la aguja fue tan chiquito creo que nadie se dio cuenta menos de cinco minutos ahora a mí lo que me llamó la atención también mucho es la profesión de Carcura en un momento de cómo mide la situación porque claro pero hola ¿cómo estás? y enseguida él retoma diciendo no, yo lo que quiero saber es cómo estás tú o sea te están poniendo en bandeja o sea cuánto quieres que dure esto cómo quieres que sea la cuestión o sea quitamos el resto de invitados y pasas a ser tu foco central y resulta que no que ahí es donde se da cuenta de a lo mejor sopesa la situación se ríe hace dos tallas se levanta y se va entonces yo creo que de verdad o sea sorpresivo puede ser que nos puede llamar la atención tal vez que dentro de unos meses veamos qué es lo que ocurre con Tom Katomisich también a mí desde luego lo de ayer no pasó de ser una anécdota lo de ayer pero la frase va malo que dice cuando firme el contrato si le están preguntando es que repito la pregunta tenemos la respuesta pero la pregunta era oye te volviste de tu casa y tal y cual dejándoselo como bien obviamente Pedro Carcuro también sabe que ella lleva mucho tiempo sin pantalla que está en el 13 y me imagino que como periodista igual que nosotros sabe que no tiene que estar contenta si Tom Katomis feliz no está o sea yo lo tengo clarísimo yo entiendo que tú que la quieres y te gusta esto y te gusta la televisión pero para Canal 13 se ha devaluado su principal activo eso por estar fuera de pantalla y ellos también han sido culpables de lo mismo escúchame y sobre eso además tal vez el sueldo más alto del canal que lo han tenido que pagar sagradamente a pesar de no poder ubicarla en algún programa entonces cuando pasan estas cosas a nosotros nos puede dar lo mismo como muchas otras cosas pero el que te está pagando el sueldo debe ser medio un ají y yo si estuviese en esa posición si me molestaría y si la llamaría para preguntarle porque en otro momento que es para todos nosotros nos queda claro de que en otro momento no lo hubiese hecho hoy lo hace y es como decir a lo mejor Tonka ¿qué pasó? ¿por qué te sentaste ahí en un programa que está en vivo en un programa en el cual es competencia de nosotros no pediste la autorización tu contrato dice otra cosa entonces no creo que haya pasado tan como campante o como una anécdota para ti para quienes están a cargo de pagarle su sueldo y perfectamente la Tonka le podría haber respondido a Pedro no Pedro cuando me venden en un programa vengo vestida así pero no haber dicho cuando firme el contrato acá vengo vestida así y lo otro o sea no nos hagamos los tontos Mano González hay varios precedentes desde el año pasado que Tonka está haciendo una mujer libre y empoderada y está haciendo lo que ella quiere el 2022 hizo un programa de sexo cuando jamás en la vida la Tonka había hablado de sexualidad menos de su experiencia después se fue de un viaje al sur mostró todo su viaje día por medio y el de Brasil y ahora aparece ella claramente está haciendo cosas para que todos la podamos responder ¿le gustaría ver a Tonka en TVN? en el matinal por favor para que salga de la secuestión del 2.0 no sé si la querría ver en el matinal ahora si os ponéis tan malulos que haya coincidido su aparición con la de Martín en el 13 también tendría que dar de pensar entonces una pequeña venganza que sea la competencia del purgatorio vamos a avanzar hasta aquí el futuro de Tonka es incierto por el momento pero de que es una gran comunicadora y que probablemente llegue el momento de que la grúa la mueva eso va a pasar Hugo Valencia probablemente va a ser su decán en ese momento y cortará la cinta pero por favor necesito DJ que me pare la música me deja en silencio porque ayer estuvimos con las declaraciones de Nacho Gutiérrez donde se pronunciaba a propósito de Carola de Moraz su salida en ese momento de Chilevisión y que es lo que había sucedido con lo que hasta ese entonces nosotros pensábamos era una amistad y una relación profesional Miss Bombastic como siempre entregándonos caramelitos a pesar de no estar aquí físicamente lo está a través de la información y en su podcast habló con Carola de Moraz quien contestó no te puedo creer a estas declaraciones no solamente de Nacho Gutiérrez sino que también de Pamela la fiera Dios mío voy a pedir por favor con postura para este tema portémonos bien no nos salgamos de nuestros cabales y escuchémonos sobre todo escuchémonos que no salga el móvil al bailo otra vez bueno pero con mi Carola no ya te lo digo porque con mi Pamela tampoco con mi Nachita menos partió partió aquí estamos todos más o menos abanderados con el punodoro aquí queda la escoba ya principio a Pablo vamos a recordar porque claro Nacho Gutiérrez volvió a abrir esta puerta este tema que ella tenía cerrado y que él mismo dijo en un momento yo de este tema no hablo más hace por lo menos cinco años bueno volvió a hacerlo pero se le hicieron una pregunta y volvió a hacerlo nuevamente en tiempo X en el programa relajados vamos a ver qué dijo qué dijo Nacho Gutiérrez una vez más con respecto a Carola de Moraz y a la vuelta Carola de Moraz rompe el silencio y habló en exclusivo en el podcast Bombastic de Cese Gutiérrez tenemos esas imágenes también pero primero vamos a ver qué dijo Nacho Gutiérrez ayer de Carola de Moraz hoy dice tú hoy mañana pasó mañana algún día no no me va a llamar no no me va a llamar porque no porque me parece que si en su minuto cuando cuando la situación fue complicada yo necesité de las palabras hoy día no tiene ningún sentido aparte si ella dice porque me comentaron la semana pasada cuando nos vimos en la conferencia de prensa y me mandó un mensaje aparentemente con disculpas no lo entiendo porque si aparentemente no pasó nada ¿por qué me va a pedir disculpas? me parecería raro no no creo que me vaya a llamar y tampoco me gustaría hoy que me llame porque a mí me gusta tener personas cerca que que tengan una energía distinta yo a mis amigos lo desciendo hoy mañana si yo pudiera decir lo mismo que Nacho a propósito de la energía estaría bien lejos tú y Pablo Candia no te lo mando a decir con nadie venga mi amor yo lo cuido la culpa es el collar de perla mi mamá me cuida no y de collar de perla la patúa la gatina pobre oye fuertes declaraciones yo también ando con un collar de perla oye fuertes declaraciones no le interesaría que le llamara ahora que está fuera de tiempo y también habla un poco de las lealtades de los equipos de trabajo declaraciones que ya viene repitiendo Nacho Gutiérrez hace ya varias semanas con respecto a esta polémica que ocurrió en 2016 si mal no recuerdo en televisión pero Carola de Moras respondió y rompió hace un par de semanas atrás y tiró alguna frase que le preguntamos aquí al aire y Carola sí le respondió a la Ceci pero se juntaron nuevamente y hablaron en extenso de este tema y Carola de Moras reveló quizás el real motivo del enojo de Ignacio Gutiérrez y podríamos decir que no solamente rompió mi corazón sino que también el silencio el silencio y metió a otro rostro importantísimo al baile pero viejo ya no está bien que estaba afuera que está en los Miami con éxito pasándolo bien tomando sol metió nada más y nada menos que a fantástico el tío conductor al tío al que pedía la canción te ama a Burama no Carmina Burana hombre Carmina Burana esa cuestión quiere saber quiere saber qué fue lo que dijo Carola de Moras ayer en el podcast sí de Cecilia Gutiérrez ahí está ahí está Carima Burama Carmina Carmina Burana Ignorancia Supina Carmina Burana ahí está lo que pasa el agua hasta que se muere desde arriba se contactó con vivo y dijo por favor Dios ayúdame a iluminar alcandia soy holanda no se revuelque le pedimos perdón vamos con las declaraciones de Carola de Moras rompió el silencio y hasta Rafael Araneda metió el baile vamos a verlas miren hablando un poco de eso te voy a llevar como a las últimas polémicas que se han suscitado que tiene que ver con Nacho Gutiérrez que tengo tantas polémicas pero hay una mochila de polémicas pero así como extraños tú eres también la mochila de Nacho Gutiérrez porque te saca colación constantemente y últimamente a raíz del estreno su programa El Purgatorio ha recordado mucho la polémica contigo más de una oportunidad en el matinal ha hablado de ti incluso dijo que tú no lo habías apoyado en un momento que no le agradaba hablar de ti como que se le revolvía la guata cuando hablaba de ti que pena porque a mí no se me revuelve la guata cuando hablo de él en realidad no yo tengo buenos recuerdos en realidad de la relación que tuve con él yo creo que su salida fue súper difícil para todo el canal en realidad para el equipo del matinal para el mismo creo que no esperábamos esa reacción ni esa forma de salir tampoco y yo creo que con la distancia del tiempo que uno empieza a reflexionar yo creo que acá hubo mal entendido yo me siento súper tranquila con lo que la ayuda que presté brindé si bien no declaré para ninguno de los dos lados nadie me invitó a declarar tampoco del canal me invitaron a declarar bueno no me invitaron me pidieron declaración y ahí me negué rotundamente y la verdad que Ignacio Gutiérrez nunca me pidió ni siquiera me preguntó si yo estaba dispuesta disponible en algún minuto oportunidad de hacerlo y creo que para para el bien final de la situación creo que fue súper bueno que yo no declarara o sea yo creo yo hoy día estaría como más agradecida de que yo no haya declarado que más más en contra y como con esta sensación que él quedó como de traición que a mí me llama la atención un poquito porque siento que ya es un poquito antojadizo esto de la de buscar algún alguna forma de involucrarme en algo que en realidad yo no tengo nada que ver él se peleó con un canal se peleó con un ejecutivo a él le molestó por supuesto la integración de un tercero también en esta dupla que teníamos televisiva y yo simplemente fui una espectadora más como fueron los directores los productores los periodistas entonces que de repente toda su rabia la haya volcado hacia mí a mí me sigue llamando la atención pero lo respeto y es su forma si él quiere seguir dándole insisto yo siento que ya hoy día una forma un poco antojadiza y casi rayando lo obsesivo porque si miramos para atrás no hay nada de qué ni culparme ni involucrarme y no tengo nada de qué justificar no culpo a Nacho Gutiérrez digo de rayar el obsesivo con ella por lo menos pero deja bien claro que ella siente que está tranquila que no declaró para ninguna de las dos partes pero si me llama la atención lo siguiente compañero de que ella cree que el principal motivo y el enojo de Nacho Gutiérrez pasa por la incorporación de un tercero que es el tío conductor Rafael Araneda calumniadora porque yo creo que básicamente finalmente sin mal no recuerdo Nacho con Carola eran los conductores del matinal en esa época y la llegada de Rafael Araneda finalmente más lo que los ejecutivos le piden a Ignacio Gutiérrez que fuera amanejado que fuera como el tío de esta familia que tenía que existir en el matinal fueron haciendo que finalmente esto terminara en lo peor y yo creo que lo de Rafael Araneda y más lo que le dijeron los ejecutivos fue la real molestia de Nacho Gutiérrez yo creo que ahí está el punto porque finalmente él estaba siendo desplazado o sea su rol de conductor no lo iba a tener más iba a ser el tío de la familia y el padre iba a ser Rafael Araneda yo creo que esa es la gran molestia de Nacho Gutiérrez hay un antecedente que yo siempre guardo porque lo recuerdo porque lo vivía in situ pero en un momento dado a través de porque fue después de un programa a través de Twitter que Pablo Simonetti expuso precisamente las razones por las cuales Chilevisión argumentaba que no había sido o sea no tenía lugar la ley zamudio para todo este tema eso por un lado y después Branco Carlesi periodista que en aquel momento también siguió ese coletivo de Branco Carlesi y entró al tiro y entró al ajo Lucía López que también lo había hecho con nosotros en Alfombra Roja y me hace gracia porque estaba buscando la conversación que es de 2016 en la que dice Lucía López es injusto decir que lo discriminaron cuando lo invitaron a vivir su sexualidad con naturalidad de ahí que estimo que hubo una mala respuesta de sus compañeros pudo haberle cegado el ego por ejemplo me parece un abuso usarlo la ley zamudio en este contexto simplemente por su conveniencia por consiguiente para el canal era necesario hacer cambios eso se le habló con naturalidad sugirieron lo otro para asumir su orientación sexual pero si no quizá lo hubiesen sacado ahí por favor detengámonos aquí detengámonos ¿por qué? porque vamos a analizar estas declaraciones porque vamos a seguir repasando lo que dice precisamente Carola de Moraz en este podcast a nuestra compañera Cecilia Gutiérrez donde también donde también repasó a Pamela Díaz también repasó a Pamela Díaz ahí está bueno es que soy alta dice Carola de Moraz Carola de Moraz le responde a los dichos de Pamela Díaz sobre que ella miraba como del hombro hacia abajo toma es que soy alta dice Carola de Moraz la mala copia de Tonka Tomis también decía Pamela Díaz ojo con eso vamos a seguir repasando todas estas declaraciones pero antes Pablo un consejo para ti para toda la gente en su casa ponme atención a ver micasino.com tiene más premios que nunca gana luquitas extras sin mucho esfuerzo en apuestas deportivas y casinos online solo por hoy al registrarte con el código zona si depositas 100 mil pesos te regalan 100 mil pesos más y si haces otro depósito podrás reclamar al chat de mi casino un 20% adicional aplican términos y condiciones no te lo pierdas juega, gana y sobre todo cobra en fuerte el aplauso para micasino.com nos vamos a separar así muy cortito nos vamos a ir una breve pausa comercial y a la vuelta ay, ay, ay señoras y señores queda una un paño que cortar por supuesto Carola de Moras le contesta a los dichos de la fiera pausa y estamos de regreso con más Zona de Estrellas ya estamos de regreso en esta noche de jueves aquí en Zona de Estrellas pero antes de continuar me voy a dar un minuto así es un minuto para disfrutar los exquisitos productos de Minuto Verde si Marito yo también ya que es la pausa del día la mejor para poder compartir con quienes quieres de una forma rica y sana además son muy fáciles de preparar y en un rato ya están listos son 100% naturales sin aditivos y sin preservantes que mejor prueba todos sus productos que ahora tienen una nueva imagen haz una pausa rica y saludable con Minuto Verde un minuto para ti un minuto para compartir Minuto Verde fuerte el aplauso para Minuto Verde presente aquí en Zona de Estrellas Hugo yo le voy a regalar esto y se lleva todo para que usted bueno aparte por el por sabores o sea lo tenemos bien regaloneado me lo llevo al tiro vamos a continuar y no con cosas tan saludables y tan ricas como Minuto Verde si no que con esta rencilla que aparece luego de bastantes años y que involucra a un animador quitado de bulla uno de los animadores más importantes de nuestro país la rivalidad entre Nacho Gutiérrez y Rafael Araneda la aparición de un tercero en la conducción del Otrora Matinal de Chilevisión yo no sé si es rivalidad pero yo creo que sí obviamente marcó una mente y un después para Nacho Gutiérrez que en esa reunión le comunicaron no solamente que se iba a integrar Rafael Araneda como conductor y que él iba a ser desplazado a un tercer conductor o el tío conductor de ese matinal yo creo que Carola de Mora da un dato súper sabroso que yo creo que a mí por lo menos me hace mucho sentido de la real molestia de Nacho Gutiérrez más allá de lo que hizo el canal de discriminarlo y de decirle que iba a ser o que fuera más afeminado y que fuera el tío gay de esta familia pero claro Manu también entrega una información que igual me hace un poco sentido lo que dice Lucía López en ese momento Manu ¿cierto? y esa cuña tiene que ver en esa época o sea no es algo actual hay que reconocer y recordar también que Lucía López desde aquel momento estaba casada con uno de los directores de programas del propio canal entonces fue el marido bueno pero precisamente por eso conocía la interna de algo que a nosotros a lo mejor se nos escapaba y ahí lo que aclara es que Gutiérrez al parecer fue ojo y todo esto según publicación en su momento en 2016 de Vio Vio Chile fue mal evaluado por el público por consiguiente para el canal era necesario hacer cambios eso se le habló con naturalidad y ahí sugirieron lo otro que se mantuviese en el programa pero asumir su orientación sexual para no sacarlo quiero decir que a mí me parece que lo que ocurrió en esa reunión según lo que no solamente contó Ignacio Gutiérrez porque en esto hay un fallo que llegó hasta el Tribunal Supremo y en todos los fallos salió ganador Ignacio Gutiérrez entonces yo me voy a limitar a aquello y aquello acusa de que aquí hubo una evidente discriminación y me parece que es como tal si a eso se le suma la molestia de Ignacio Gutiérrez por la llegada de Rafael Arnera lo cierto es que yo también tengo antecedentes de que a él no le gustaba esta idea más la demanda fue por otra razón ¿cierto? y yo comparto con aquello con lo que dice Ignacio sin embargo me llama la atención que Carola de Moras dice menos mal que yo no testifique ¿se fijaron en ese minuto en la entrevista con César Gutiérrez? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué tipo de antecedentes podría haber entregado Carolina de Moras? o sea se refiere a que menos mal yo no declaré dado el resultado del juicio puesto que quizás ese resultado hubiese sido distinto si hubiese revelado los tonos el tipo no sé ella se lo plantea ella lo dice casi en un tono como que me agradezca que yo decidí no testificar porque ella aclara que Televisión se lo pidió y ella dijo que no más Ignacio nunca se lo solicitó claro o incluso también amplió un poco más o a saber entonces cómo hubiese sido el comportamiento ya de Nacho Gutiérrez con ella en caso de que ella hubiese testificado ojo manteniendo siempre la posición que ha tenido Carola me parece extraño por decirlo menos que Ignacio que alude a amistad ocupando las mismas palabras que él dice a amistad cercanía y compañerismo con Carola de Moraz no le haya pedido a su compañera que estaba presente en esa reunión que testificara que contara lo que ahí había ocurrido me parece muy raro a mí no me parece raro porque yo que conozco a la Carola desde hace 20 años cuando desfilábamos calzones y sostenes juntas lencería sí porque aunque ella no se acuerde nosotras desfilábamos calzoncitos y me acuerdo que en esa época éramos chicas y éramos pobres teníamos 23 años en esa época la conocí y de esa época siempre uno se daba cuenta de que ella como que siempre por ejemplo en los desfiles el favor al productor el favor a la persona que tenía más poder entonces tú sabías que tu compañera siempre iba a tratar de estar con el que está más arriba y estaba en lo correcto si las dos empezamos desfilando calzoncitos junto con la Pamela la Pamela también desfilaba los calzoncitos sabes con nosotras que también la Carola se le olvidó que desfilaba con la Pamela siendo un poquito más bajita y ahí se nota la altura como ella era más alta que nosotras dos llegó más lejos y nosotras tuvimos que hacer una carrera a pulso a fuerza y a trabajo porque a nosotros la belleza no nos acompañaba ay ya no vas a ir de nuevo ay ya no vas a ir yo las mencioneas entre todos ay por favor tú la Pamela y a mí somos tan graciadas como ella por eso ella me di como un metro noventa y ella apuntó y ella apuntó alto e Ignacio Gutiérrez no sabía siempre supo que su amiga le daba la espalda y que se iba a firmar del más poderoso entonces ¿por qué sale a hablar que le dolió tanto? porque no lo podía creer cuando lo vio y porque seguramente pero si no pasó nada porque hace unos días atrás yo que vengo todos los días y asisto regularmente a este programa escuché a la pauta Daniel Aránguiz que comentaba que Ignacio le había dicho que en alguna oportunidad él había sido bien solidario junto a Carola y cuando tú has sido solidario con alguna persona en algunos momentos de la vida uno espera de cierta forma tiene una luz de esperanza en el camino que ese demonio que tenía de compañero podría ver la luz y haberle dado y tendido una manito pero entonces Adriana ¿por qué Carola de Moras pecó de inocente ¿por qué Carola de Moras no fue llamada a testificar punto uno y si llamada por el canal y ella se niega? segundo ¿por qué después de que tú déjate de ser abogado el diablo que con ella no vas a sacar nada pero si a ver si nosotros trabajamos con ella y de verdad hay veces que la desconozco en palabras de otras gentes y hay otras cosas que yo podría decir pero que a mí no me interesa bien desconoce el amigo si después ella le manda un mensaje que yo no soy amigo de la Carola de verdad para nada parece que sí bueno deja de interrumpir si de repente le manda un mensaje le dice oye podemos hablar tomar un café y tal cual porque pucha quiero seguir trabajando contigo ojo hemos leído el mensaje el mensaje existe el pantallazo existe y Nacho dice que él nunca lo recibió aunque tiene el doble cheque azul pero no lo recibió pero que consta y no lo vio pero lo hemos visto hemos visto el mensaje después de 20 años que estaba todo ya como olvidado vale no se ven no se entienden no se quieren es Nacho el que vuelve otra vez a sacar este tema a raíz de promocionar el furgatón no 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 pero podía haber dicho cualquier cosa ay pero por qué tiene que decir que no seas parte de su escándalo el día de mañana cuando a ti se te ha preguntado por ese pequeño escandalivio con Andresca Yulep tú tienes que responder pero que es yo sabía que era yo sabía que es escandalivio que está matido aquí que está matido en Chile pero si da lo mismo si voy a cenar mira si que además también está matido no es un escandalivio pero si vamos a cenar mañana una foto con Madonna oye la Vicky y la Gaby gracias por el silencio porque soy muy agradecido soy respetuoso yo comparto miren lo que voy a decir comparto en esta pasada con Manu González porque también creo que después de tanto tiempo porque dice Ignacio en la entrevista de tiempo X si estoy bien dice yo no quiero tener cerca a personas que no tengan como la energía que yo espero con energía extraña yo siempre lo defiendo oye yo creo que la Carola no tiene ni el ánimo ni de convertirse en la mejor amiga ni que la inviten a los cumpleaños ni andar cierto un poco de calzón con Nacho Gutiérrez lo que ella quiere es que ya subsalen un tema y paren el show ¿cierto? que pare el espectáculo ya y que se diga por último en privado oye tú eres tal y tú eres tal y ahí quede pero al parecer Ignacio y esta es mi impresión y tiene todo el derecho ve que en esta pelea mediática con Carola de Moraz los réditos son mucho más favorables que abuenarse con Carola de Moraz y eso ha quedado constatado por las últimas declaraciones y me parece muy bien porque es un hombre de farándula que sabe hacer farándula y sabe protagonizar la farándula y es lo que él está haciendo hoy día Carola de Moraz misma pucha que le gusta la farándula porque si no que hacía sentada con la gente también le gusta conmigo pero qué tanto pregunta pero qué tanto reíto le podría llegar a Ignacio Gutiérrez revivir y hablar siempre lo mismo porque en verdad es tener tema ya pero amigo pero espérate desde hace un mes que empezó a hablar no ha dicho nada nuevo repite el mismo discurso una y otra vez yo te lo respondo aparte de eso ¿qué hemos sabido de Ignacio Gutiérrez a excepción obviamente de sus trabajos de su matrimonio es la que tiene y lo dije el primer día parece súper bien pero también en este medio uno se enfrenta a algunas personas ¿cierto? y son parte también de lo que te mantiene vigente a él le sirvió para promocionar su programa hasta por ahí no va porque en el último capítulo sí pero ojo porque les quiero dejar una pregunta planteada cuando decimos que tal vez en el último tiempo o Nacho ha sido una persona quitada de bulla y no tiene tantas polémicas quiero que aquí pongan pecho a las balas cada uno de ustedes me gusta tengo una gráfica porque han dicho ocho rostros acá que Nacho Gutiérrez no es un tipo fácil para trabajar y que eso lo ha llevado a enfrentarse públicamente no, perdón yo estoy perdón estoy replicando estoy replicando cosas que yo he escuchado aquí y que me gustaría que las aclaráramos públicamente donde también rompecódigos lo dijiste tú no yo lo digo por la Daniela se acusó se acusó soy papá soy papá Nacho yo le voy a decir a la gente la verdad yo te me ve acá empoderado atrevido yo soy solo un títere de Víctor Trincado el director de este programa ahora la culpa la tiene Víctor sin esto yo no soy nada y sin esto de Pablo Candia tampoco para que sepan Pablo Candia él no es títere porque él no sabe hablar y se nota yo tampoco sé hablar yo tampoco sé hablar pero gracias a Víctor que está acá que me da las palabras yo puedo hablar si no no sería nada mira antes no la mencioné aquí es cortito ¿quién fue el que nombró ayer ocho rostros y pidió una gráfica con los ocho rostros que tenía polémica Manuel González ya desagradable necesito un segundo compañero y esto para dar un tremendo consejo por favor póngame atención a lo siguiente juegue ganalucasextras en micasino.com diviértete desde cualquier lugar hoy mismo jugando con sencillos tragamonedas que multiplicarán tu dinero tan solo regístrate con el código ZONA en micasino.com y te duplican tu primer depósito gratis ¿quieres más? si ya estás jugando y ganando haz un depósito y reclama al chat un 20% adicional aplican términos y condiciones no esperes más juega gana y sobre todo cobra en fuerte el aplauso para micasino.com quiero que me aclaren aquí y ahora en Zona de Estrellas siendo 31 de agosto del año 2023 ¿a qué se referían cuando dijeron que ¿por qué Nacho echa mano a esta polémica si ha sido un hombre confrontacional y tiene dime si diretes públicos con por lo menos ocho rostros de la televisión chilena? yo nunca he visto mala onda Nachito con nadie es una persona confrontacional ¿qué exige su paso? no mira más allá de confrontacional es problemático el hombre es problemático no es confrontacional la palabra es problemático pero confrontacional la Daniel Arangui que te palabrea en tu cara ¿cierto? sí perdón habla por ti conflictivo yo diría le quiero decir conflictivo problemático ¿pero a quién trabajó de aquí con él? porque yo no he trabajado con Nacho ya ustedes dos ah todos trabajaron menos Marito y yo obviamente no se ha salvado de mí porque con suerte me saludaba ¿Pablito? ah ¿no te saludaba? o sea yo no tengo nada que decir yo no tengo nada que decir he estado en la casa de Nacho Gutiérrez y ¿qué te puedo decir? dificulto mejor atendido más regaloneado la mejor de la onda a lo mejor en lo laboral exige lo de él y eso lo lleva a ser conflictivo es que él tiene a ver es cierto que tiene sus maneras eso es lo que quiero que me expliquen y tiene sus formas entonces repito yo no tampoco ha sido tanto las veces que yo he compartido con él o que he trabajado con él como para lo mejor generar un roce una fricción creo que ahí por lo menos Hugo ha trabajado más exacto y yo también no solamente en pantalla sino en el backstage que es tanto más importante Diego en cuanto a las pautas y el día a día entonces sí que tiene una manera de trabajar que es muy y eso de que decía Karen Paola de que te chasquea los dedos y demás yo también entiendo que a lo mejor tiene una muela que él tiene unas indicaciones no porque esa muela la teníamos todos pero yo no la tenía entonces si yo estoy y a mí me hace así como ta 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 yo entiendo que a lo mejor toca el ligerano cortar o también entonces eso que le molestaba es que hay gente que no escucha el sono amigo pero tú me estás diciendo que te hacían así Nacho Nacho te lo hace o sea no a mí a todos no en general en general bueno pero yo me callaba nomás pues ya está yo conozco yo conozco a uno que te deja ver un pito en el oído con el si porque ustedes son porque cotorra ay 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 Nachito en todos los canales pasa lo mismo si yo tuviera algo de ti Nachito tantos problemas se solucionarían por lo menos aquí en este programa es que si tú tuvieras algo de Nachito las cosas de otra manera ay la vieja pero cosita no pierdo oportunidad este caballo 20 años pero a la vuelta escúcheme muy bien porque ya lo venimos bombeando no solamente Carola de Moras habló de su conflicto con Ignacio Gutiérrez sino que también de los dimes y diretes con la fiera me refiero a Pamela Díaz pausa comercial y ya estamos de regreso con más Zonas Estrellas ya estamos de regreso aquí en Zonas Estrellas te quiero hacer una pregunta te sientes abrumado por el estrés por la ansiedad por los problemas para dormir bueno sabemos que todos estos problemas pueden dañar tu calidad de vida no sufras más recupera tu calma y relaja tu mente con Biosen que ayuda a combatir estados nerviosos y trastornos del sueño por lo tanto lo puedes usar tanto de día como de noche con Biosen puedes disfrutar de tus días en tranquilidad y ahora también encuentra Biosen en farmacias del Dr. Simi comienza a vivir más tranquilo más tranquila con Biosen fuerte el aplauso para Biosen presente aquí en Zonas Estrellas estábamos repasando el podcast de Cecilia Gutiérrez donde tuvo como entrevistada a Carola de Moras que no le hizo el quite a ninguna pregunta y habló de rencillas pasadas tanto con Nacho Gutiérrez que es lo que hemos llevado anteriormente aquí en el programa pero también habló sobre Dime Sidiretes que tuvo en algún momento con su compañera de trabajo digo en el modelaje y también en lo que fue el matinal de Chilevisión me refiero a Pamela Díaz sí hace muy poquitos días semanas diría yo en el programa de Willy Sabor la Pamela trató de bella sin alma a Carola de Moras vamos a recordar qué fue lo que dijo en este contexto Pamela Díaz para ese tema de Ricardo Cochante sí pues si Díaz lo tira después de la cuya estamos pero listos mira a cantar a cantar súbale súbale no me la sé ya sí es como de abuelita nada le importa cera con cera y ahora de ella sin alma sí así habría Dalma ese era Dalma Sergio Dalma sí no lo escuchaste más este vamos a ver qué fue lo que dijo Pamela Díaz porque Pamela Díaz también le trae sus tardos a Carola de Moras a pito de nada también gratuitamente hace un par de semanas atrás una de las cosas fue que le dijo fue era bella sin alma ¿quieren saber qué más dijo Pamela Díaz de Carola de Moras? mira el siguiente video ¿lo? que gana de decir la lo invitó soy que me encanta la televisión no se puede no demos la hora a mí no me cae tan bien pero sabí que me parece la que te cae mal si era otra varias pero sabí que me da la tala tonka ¿te acordáis de sana que era la demora? esta es la bella sin alma la bella sin alma oye ¿hay alguien que te cae mal entonces? no me cae mal porque ya no la pezco no me gusta no me gusta su forma de ser ¿sabes lo que pasa Lolito? yo estaba ahí cuando tenía tenía algún momento explicámosle a la gente de quien estamos hablando Carola de Moras Carola de Moras lo que pasa llegaba un momento cuando tenía pantalla Pamela llega el momento que tenía su minuto ella se retiraba ¿te acordás? hay cosas que la gente no sabe pero yo soy muy como no pero ¿sabes lo que me pasa? es que yo siempre ambas ambas y esto también es algo positivo era pésima pésima pero ¿cachai? que me pasó que yo no la so a mí no me caía bien y yo tampoco le caía bien y durante tres años trabajamos como muy decentes muy prudentes como un profesional digámoslo pero nunca le caí bien y yo tampoco no me gusta su personalidad entonces tratamos de hacer algo pero para el equipo era desagradable para el Rafa fue pésimo ¿cachai? pero el Rafa obviamente tiraba para su parte porque era su animador era compañero y yo lo entendía y todo y después entendió ya todo así que está todo o sea que yo en esa época recibo ¿qué me decís? está equivocada la frase en la bella cinguata oh Dios mío la carola de morada el recorrido de los polos los que ha tenido ¿y qué tiene que ver? más ha sido que chupar un limón viejo si hay una mujer que no tiene gusto para el hombre esa cabra vos te morís los chimpancés de pareja que ha tenido la carola de morada ¿qué tiene que ver eso? eso es lo que dijo de Pamela Díaz eso es lo que no tiene ¿qué tendrá que ver? la bella cinguata pero cómo estamos a estas alzanas del partido hablando de cosas pero si le gustan a ella si le gustan a ella está bien vamos a ver ahora yo le conozco todo feo carola de mora y hace eso cuando lo vas a ver en su programa carola de mora le respondió Pamela Díaz en el podcast de Cecilia Gutiérrez Bombastic ¿quiere ver cómo se refirió en qué tono lo hizo? si fue suspicada si fue irónica o no mire el siguiente video creo que las personas que me critican son siempre las mismas sí no tenemos como ni tercero ni cuarto involucrado entonces también entiendo o sea yo entiendo a la Pamela su malestar porque yo en su momento cuando pasó un tema con la Pamela yo le dije mi punto de vista y claramente no le cayó bien y desde ahí que como que me hizo la cruz y yo la verdad que le tenía la cual era muy simpática y le tenía buena trabajaron juntas en el matinal trabajamos juntas en el matinal y nos aprendimos a conocer y todo pero yo creo que a veces la televisión también se compite mucho con los rostros es como que cuando uno lo hace fácil yo esto lo hemos hablado también cuando uno muestra que lo hace fácil fácil me refiero llevadero no es que sea fácil muchas veces estar ahí la gente piensa que todos pueden hacer tu pega y que es como ah sentarme y ya listo démosle y como imitar o decir o repetir lo que te están diciendo y hay hartas cosas y criterios que uno tiene que llevar para trabajar en una televisión donde uno tiene que aprender a ser objetivo neutral consecuente tiene que perfeccionarse estudiar ser mateo la televisión no es solamente improvisar y una cara bonita y una cara bonita sí estoy de desacuerdo estoy de desacuerdo porque mira yo soy una cara preciosa estoy de aquí ni ser una cara bonita no sé si es Karen Dogen Bailer la que está hablando porque para hablar así tenés que ser Karen Dogen Bailer en la televisión chilena oye de verdad le tienes mala parece ser o sea claramente la verdad es un tema personal con la carola de mora porque no voy a tener bala pero amigo te pasaste psicopuelo entonces Adriana si no le tenés mala baja un poquito el tono porque el odio con el que habláis de carola de mora es porque le tiene un odio parido básicamente ¿cómo le voy a tener ahora a carola de mora? entonces bajemos nivel un poquito de la mala onda pero hay que recordar cuando carola comentaba y debatamos esas declaraciones te parecen de una persona que hace años que no trabaja en televisión o corresponderían a declaraciones de una Karen Dogen Bailer que está actual ni la carola de mora ni la carola de mora no es quien para dar clases de cátedras de televisión por eso me río todo el raro es como que si yo diera cátedras de pasarela y volar está hablando desde su punto de vista perdón está hablando lo que ella piensa va a hablar Hugo creo que la carola a lo que se refiere que ella sentía y esto es nuevo porque no lo habíamos escuchado ella sentía que la Pamela Díaz se quería quedar con su puesto en el matinal de televisión eso es lo que yo entiendo yo también según sus declaraciones y que está ahí el origen de la mala onda de la Pamela Díaz con la carola de mora eso es lo que yo entendí de la declaración ella alude a un hecho puntual ¿se acuerda cuando a la Pamela se la llevaron presa por la pelea con los vecinos? sí es el hecho puntual en donde la carola como que de alguna manera encontraba la razón a los vecinos que habían elegado por ruido molesto creo que sí por una fiesta que estaba haciendo pero la parcela la Pamela mide como no sé cuántas mil hectáreas pero no estoy analizando ese hecho estoy solamente contando lo que la carola alude una diferencia de opinión que había originado el conflicto más la Pamela dice que tiene que ver con la personalidad de la carola que dista mucho la de ella de mirar la vida son dos historias distintas y eso pasa que no coinciden en ningún punto eso pasa y creo que las dos probablemente puedan tener razón tal vez para la carola de moraz no había un problema en trabajar con Pamela Díaz después de ese episodio o sea antes de ese episodio puntual y para la Pamela quizás esa fue la gota que rebalsó el vaso y la Pamela es la que públicamente rompe de alguna manera el camarín cuando dice que la carola es la mala copia de Tonka y que le cuesta su salida del matinal y en algo que a mí me parece súper poco profesional pero eso es mi opinión quizás la Pamela fue la manera en que tuvo para irse pero ojo que la ruptura de acuerdo a lo que dice Pamela siempre es que la ruptura de camarín está en más allá de tú considerar que tienen razón tus vecinos tú lo expreses públicamente cuando en el fondo a lo mejor podría ni siquiera emitió opinión sino que ha puesto paño frío a una situación que está viviendo tu compañera yo creo que eso es súper difícil Mario en un programa matinal que aborda ese conflicto precisamente cómo te disocias de que la persona que está al frente protagonista de la noticia es tu compañera de trabajo y después al otro día vaya a estar opinando porque es la señora Rosita de la esquina haciendo la bolsa porque se vea lo que ha pasado varias veces en el matinal de Chilevisión o sea cuando Julio pelea con la Monce y de repente tienen esos desaguisados ellos mismos o cuando también ella decide restarse en el conflicto de Nacho con Chilevisión también va para la Génesis entonces ahí bueno es finalmente lo que te puede pasar en un equipo de trabajo porque señora señora aquí no somos todos amigos y eso hay que dejarlo bien en claro nos vamos a una pausa comercial a la vuelta volvemos y le cuento quiénes son los más amigos en este equipo y quiénes están de punta pausa y ya volvemos ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrella y antes de continuar les voy a pedir cinco minutos porque la vida es eterna en cinco minutos llega la completa biografía del artista y cantautor chileno Víctor Jara cinco años de investigación más de 30 entrevistados y una recopilación minuciosa de documentos personajes e historias el nuevo y esperado libro del periodista Freddy Stock que a través de un relato desgarrador revela la verdadera historia y personalidad del genio creativo artístico y político tras la figura de Víctor Jara cinco minutos la vida eterna de Víctor Jara cómpralo en www.canalviax.com fuerte el aplauso para este tremendo documento de nuestro compañero Freddy Stock y de un periodista nos vamos a otro Pablo Candia sí para cerrar preguntas que son obvias responderá nuevamente Ignacio Gutiérrez a Carola de Moras no yo creo que sí ¿cuántos capítulos llevamos del purgatorio? ¿cuánto temporada? ¿responderá Pamela Díaz a Carola de Moras? sí yo creo que sí y ambas ambos sí Ignacio Gutiérrez y Pamela Díaz así que voy a estar atento a esa nueva temporada de los Díaz los de Moras y los Gutiérrez ahora Manu González ¿por qué Manu González? por qué Manu González tiene todos los detalles de Luis Miguel ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? te quedó una revienda en un hotel te colaste en el hotel yo lo sabía te vi de enfermero me hubiese gustado fíjate sobre todo porque es un hotel bien simpático pero ¿cómo se llama el hotel? después de no el hotel si lo que te es el restaurante si las cosas el restaurante y todo lo demás porque sí que es cierto que tras su exitosa gira por Argentina recala en nuestro país donde ya iba una serie de conciertos a punto ya de finalizar y lo cierto es que poco sabíamos de lo que hacía Luis Miguel en su tiempo libre a qué se dedicaba si tenía algún hobby si salía por las calles nadie le había visto nadie conocía absolutamente nada hasta ahora la noche de ayer ¿qué pasó? porque pillaron a Luis Miguel acompañado por su pareja Alma Cuevas en un codocidísimo y además reputado restaurante del sector yo sabía que iba a ir a la piojera tarde o temprano no tenía claro porque esa chicha que venden a la piojera y ese arrollaguazo de verdad es buenísimo y espérate tanto así que se organizó pero una tremenda porque llegó acompañado de sus guardaespaldas obviamente llegaron al restaurante que se llama Rubayat ¿cómo se llama? ¡ay qué rico! Rubayat se llama Rubayat y ahí es cuando los fans empezaron a grabar sobre todo su club de fans que le está persiguiendo y que desde luego conocen perfectamente y saben lo divino y lo humano cuando él entra junto con Paloma Cuevas cuando se sientan hay que unos biombo ahí mano sí porque en principio le empezaron a gritar los fans Paloma te amamos Luismi danos la mano un autógrafo una foto tanto fue así el revuelo que se armó que el propio restaurante según publica la revista española Semana opta por ponerles un biombo alrededor de su mesa para que tuviesen un poquito de privacidad y no se viesen tan expuestos pero espérate una exageración poner tanto biombo yo te voy a decir una cosa en el Rubaiat que es un restaurante brasilero de la familia Fasano que es una de las familias las mejores familias de Brasil es un restaurante internacional que tiene cadena de hotel es súper es espectacular sobre todo en carnes y este restaurante siempre tiene un privado el restaurante Rubaiat que está en Alonso Córdoba tiene un privado en el segundo piso que es toda la pared de espejo de vidrio que se puede ver adentro yo creo que el restaurante debería haber puesto a Luis Miguel en el comedor privado en vez de tenerlo ahí con biombo sí porque se ve feo se cuestiona como una consulta médica entre lo mismo según relata la revista Semana llegaron al restaurante entraron saludaron al metre y acto seguido empezaron a ser ovacionados por muchos de los presentes que estaban sentados en mesas aledañas al mismo tiempo también había varios grupos de fans que estaban incluso apostados en los cristales del restaurante y pegaban sobre los cristales tratando de conseguir llamar la atención de Luis Miguel con lo cual el propio restaurante optó por generar este espacio para ellos muy bien me parece porque la verdad es que es cierto yo creo que porque Pablo dice ay que exagerado Luis Miguel el nivel de histeria y fanatismo que genera en aquellos que lo siguen es enorme entonces esto siquiera es como para cuidarlo él sino que es para cuidar al mismo local de hecho en otro restaurante en donde él asiste uno o no hay nadie derechamente a altas horas de la madrugada y la otra ocasión en donde él come se le ponen telones negros para que la gente no lo pueda ver pero no porque él no quiera que los vean necesariamente tal vez sí pero sobre todo para proteger la infraestructura porque de verdad que es una locura pero no es un show digo no es como llamar la atención de más porque tal cual dice la Dani en Santiago hay varios restaurantes que tienen privados entonces tú llames y dices oye va Luis Miguel con su señor o su guardaespaldas perfecto lo espero a las nueve tal le tengo pero esto es como decir si yo estoy en el restaurante y Luis Miguel llega y se me tiene privado yo no tengo idea no supe qué pasó y nadie lo molesta y todo pero si veo un biombo en un restaurante y tanto guardia y tanto guardia y digo chuta llamáis la atención pero en este caso esa escalera le quedó el privado yo no o sea yo he ido no me había fijado en el privado arriba mira la escalera y esta parte de acá eso es el privado claro si recuerda lo que le escribí a la Dani es todo espejado o sea es todo el vidrio por lo tanto se ve todo entonces no solamente que igual vamos a ver Luis Miguel vamos a ver todo todo como se le cae como se saca el pedacito de carne me acuerdo pero mucho más bonito como se chorra pero mucho más bonito que ese biombo estuviera en el vidrio no era que Omar Cuevas había agarrado su jet privado y se había ido con sus niños en España volvió regresó a buscar al hombre con el jet así es una vez que él viene de Argentina primer concierto en Chile acude con sus hijas ella se devuelve a Madrid para dejar a sus hijas y dos días después toma el vuelo nuevamente que ha sido cuando ha coincidido con Luis Miguel ojo además la recomendación partió de ella según la revista y era tal la expectación que incluso los cocineros pararon el servicio para ir hacia donde Luis Miguel y decirle que quería comer cuál era el tipo de carne porque ella desde luego lo que quería era comer buena carne y le habían dicho que era el mejor restaurante ya pero hasta aquí yo confío en usted mi compañero es un gran periodista pero hasta aquí puro humo si a través se vio un bobo estar yo y dice que va a comer al robo allá chimo china hostia dame material ¿tú quieres que te lo enseñe? y claro por fin lo vamos a ver no ahí está ahí está oye puro cuico en el restaurante y mira como son todos estupendos esta es la parte la están grabando amigo esa es parte de la ciudad donde obviamente hay que recordar que además es un restaurante mira Manu usted le supone que aquí las fanáticas le hablan a Luis Miguel y él responde mira ahí está Britney Britney la mano por favor Paloma te amamos mira mira con respecto a este video yo digo que le pone mucho color Luis Miguel obviamente tiene una fanática tremenda pero los fanáticos de Luis Miguel no son las mismas fanáticas de un grupo de K-pop que pierden la conciencia y se agarra y se tiran encima de la persona Pablo ahí estamos viendo imágenes pero déjame terminar ahí estamos viendo imágenes de las fanáticas de Luis Miguel que le dicen oye por favor una foto un saludo no vimos a ninguna señora tirarse en el cuello pero es que eso es lo que estamos viendo dentro del restaurante pero fuera pero lo que Manu describió es lo que ocurre afuera del restaurante afuera puede caer la tole tole pero adentro una vez que he impactado que estábamos grabando una publicidad en Viña del Mar con los chicos de la serie Perla con la Perla con el cangre y el Dutch que eran primeramente los protagonistas la gente como movía el vidrio del hotel actual que es el Pullman creo que se llama me puedo llegar a el hotel San Martín el vidrio vibraba eran cientos y cientos de personas por el cangre y el Dutch y la Perla no lo quiero mirar pero no son Noel y Miguel me refiero pero público distinto ya pero que acá todos los conciertos debería guardar amigo debería guardar las proporciones una vez yo fui al concierto de Roddy Williams y mi amiga se desmayó era guinil a la raíz y quiere saber lo que comieron porque también tengo lo que comieron ya vamos a saber qué comieron ya vamos a saber qué comió Luis Miguel y Paloma su novia cuando a la vuelta de que rico comer carne breve breve pausa comercial ya estamos de regreso con más Zona de Estrellas ya de regreso aquí en Zona de Estrellas y llegó el momento de hidratar agua mineral Edén que nace a 1200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes declarada fuente curativa por decreto supremo número 1794 del 6 de junio de 1995 una de las mejores aguas minerales del mundo por su composición físico-química disfruta agua mineral Edén quiere saber más de sus variedades y formatos rápidamente ingresa en www.aquachiledén.com fuerte el aplauso para agua mineral Edén presente aquí en Zona de Estrellas habrá tomado agua aparte habrá tomado vino pero que habrá comido el sol de México anoche en un restaurante del sector oriente de la capital se dice que el restaurante Rubayá tiene una de las mejores y no la mejor carta de vinos de la ciudad y efectivamente una mezcla de comida brasileña y española como bien decía Daniela fíjate que la revista Semana constata que pidieron carpacho de setas doble ojo de bife y pulpo al horno con pimentón dulce ¿cómo te anda ese carpachito a ti Manu? hoy a mí me encanta yo Feli de la vida o sea lo cierto es que la página del restaurante es un restaurante estupendo a mí el bife pero Visco ¿qué pasa? ves como tu maldad me viene tarde pero me llega ya ves que la vinacoteca es tremenda el lugar en sitio es muy 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 bonito y va destacando precisamente diferentes cortes de carne veamos el ojo de bife Manu ahí está el doble ojo de bife es este pedazo de carne que decía en un momento dado Daniela que podía ser como una especie de solomín o de entrecot claro dos carnes es decir el hueso separa el lomo y filete ese corte trae dos pedazos perfecto qué rico teníamos tenés lo del carpaccio no no el que venía después el pulpo el pulpo el pulpo al horno con pimentón dulce ahí está riquísimo qué me decís qué rico y el carpaccio de setas esos fueron los platos que pidieron eso sí parece ser que Luis Miguel solamente el carpaccio de setas Luis Miguel no prefirió no tomar vino solamente tomó agua mineral hay que recordar que también está con su tratamiento precisamente por su garganta pero sí que Paloma Cuevas decidió tomarse una copa de vino le llevaron una botella de vino que previamente le seleccionó pues uno de los humillers del restaurante es un restaurante caro un restaurante barato cuánto costó porque tú uno está en la lista de los 10 mejores restaurantes de Latinoamérica mira para una persona por persona ese restaurante debe costar como 70 mil pesos mira ahí está de hecho tienes por ejemplo unas mollejas de corazón a la parrilla cuestan unos 9.900 pesos aproximadamente mira ahí está el carpaccio el carpaccio de setas portobelo con almendras y aceite de trufas vale 10.400 pesos oye por la promoción que le estamos haciendo el Rubio ya nos debería invitar a comer el stick tartar mira el stick tartar Rubio unas papitas ¿sabes lo especial también que tiene este restaurante para la gente que es cliente frecuente del restaurante el restaurante les manda hacer un cuchillo especial con el nombre de la persona yo tengo mi cuchara eso sí también entendés una cosa Luis Miguel que por cierto tanto se había hablado de su estado de que si estaba delgado o no delgado el carpaccio de estas portobelo eso sí 10.400 ahí saquemos la cuenta a la reculadora a ver espérate espérate este era el entrante el carpaccio de setas 10.400 ya 10.400 ya ¿qué más? perfecto por dos o por uno ya por uno ya a lo mejor para compartir hijo porque no pueden comer mucho y después fondo lo siguiente era el ojo de bife o el pulpo seguramente me imagino que el pulpo fue después del carpaccio de setas tratemos de buscar el pulpo o el ojo el pulpo tenemos el pulpo por ahí suban los mariscos o los pescados a ver veamos ensaladas las ensaladas siga 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 subiendo subiendo tampoco están caros platos principales arroz negro bueno me imagino que a lo mejor alguna salarita pero no lo mencionamos es una delicia y a todos los artistas les gusta ir ay mira ahí está caro 47 lucas un corte ahí está la carne ahí están las carnes es carísimo creo que si no me equivoco se llama T-bone lo que estamos hablando que es esta carne que tiene lomo y sí T-bone stick pues si es 49.500 costaría esa mandarina pero es un kilo de carne imagínate 850 gramos 49.500 yo como 300 hago mucho vamos sumando y no está como un tutito de pollo si se haya amiguitado no y el pulpo no es que me dicen que lo pidieron para llevar también lo vieron de libre eso ya a ver falta el pulpo falta el pulpo falta el pulpo no está el pulpo bueno pues cuánto más o menos puede ser y luego el vinito oye hay una botella de vino que te puede costar tanto como toda la comida ahí se puede disparar eso también ya mira entre el carpaccio entonces el carpaccio y la cuestión de carne 60 lucas ponele el pulpo que debe costar como 40 lucitas también y la botella de vino y la botellita de vino 60, 70 lucas cuando van a estos restaurantes es caro 160 lucas una persona hay una botellita chiquitita como de 200 ml que uno las compra entonces uno las compra en el super no le va a salir señora más de 1500 pesos y uno se la mete en la chaqueta y como uno hace frío en esta época uno puede andar con harta chaqueta ay que es ordinario amigo no te puedo creer que andas con una petaca entonces tú te compras solo te compras una copa te compras una copa y luego te vas a ir a lo que hemos llegado yo sabía que tenía problemas alcohólicos no, amigo nos tenemos que ir chiquillos no lo pasamos bien con la que te diga que soperó estuvo bueno oye nos vemos mañana 21 horas señoras y señores que estén muy bien esto fue Zona de Estrella mañana estelar 22 horas en punto los esperamos y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.